Hola a todos, mi nombre es Raúl y en esta ocasión vamos a ver cómo utilizar Eduveen, una plantilla profesional para usar con Lendash. Esta plantilla que veremos a lo largo del siguiente video tiene un montón de características que explicaremos así de forma muy breve ahorita, pero que veremos poco a poco a lo largo de este video que va a quedar bastante, bastante largo. Antes de comenzar quiero recordarte que en la descripción del video encontrarás el enlace para que puedas comprar tu licencia para Lendash y también para Eduveen, para el tema Eduveen. También encontrarás el enlace para que te puedas suscribir a la zona premium davidevisa.com en el plan anual. Si tú te suscribes al plan anual dentro de David y Visa tendrás acceso además de Lendash y Eduveen a varios plugins, bueno a varios cursos, cursos premium, uno por mes y también tendrás acceso a muchos plugins con su licencia, ok. Todos estos de aquí tienen su licencia ya incluida. También, bueno acá hay muchas más licencias que también se incluyen y también tienes acceso a los apps. Recuerda, todo esto si te suscribes al plan anual dentro de davidevisa.com, ok. Bueno, vamos a comenzar, vamos a dar aquí en cerrar y acá, ok. Y bueno, finalmente también quiero señalar que además del enlace para que puedas comprar lo que sería la licencia de Eduveen y la licencia de Lendash, también encontrarás ahí unos enlaces hacia algunos cursos dentro de David y Visa y de YouTube para complementar algo de la información que vemos aquí dentro del curso, ok. Bueno, entonces ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Eduveen es un tema para crear SID, para crear Academias en línea, pero hay algo que lo distingue del resto. Lo primero que lo distingue es que este tema es compatible con tres plugins de tipo LMS, que sería TutorLMS, LearnPress y LearnDash. Nosotros vamos a trabajar bajo LearnDash nada más, pero puedes trabajar también con estos dos. Es compatible con Elementor, con WooCommerce y con Event Calendar, ok. Aquí tienes algunas de las demos que vamos a poder crear, de hecho vamos a ocupar alguna. Y bueno, de hecho precisamente una vez que nosotros terminemos de ver el curso, vamos a tener esta página, a ver, ok. Tiene su barra superior, tiene aquí su barra de su header con los títulos todos traducidos, ¿verdad? Aquí tenemos, pues, diferentes elementos, tenemos por ejemplo aquí contadores, los últimos cursos, tenemos aquí los próximos eventos, porque como decíamos funciona con Event Calendar también, ok. Tenemos también el blog y bueno, acá por ejemplo tengo, puedo ir aquí a los cursos y puedo ver todos los cursos. Aquí, sí, yo puedo ir a un curso en particular y ver su contenido, estos cursos están hechos en LearnDash, ok. También tenemos acceso a páginas, por ejemplo, tenemos nosotros, estas páginas se van a hacer, se van a editar con Elementor, ok. De hecho, si tú trabajas con Elementor, vamos a darle por ejemplo aquí a nosotros, si tú trabajas con Elementor, este tema también incluye una serie de bloques adicionales que puedes utilizar con Elementor para poder mejorar lo que sería tu sitio. De hecho, este bloque que nos permite mostrar los profesores de tu academia, es uno de los bloques que vienen dentro de EduVin, ok, para Elementor, ok. También, por ejemplo, este profesor es que es básicamente el mismo contenido, nada más que aquí está por aparte, ok. También tiene bloques para mostrar aquí los eventos, para la tienda, para el blog y para la página de contacto, ok. Entonces, todo esto lo vamos a ir armando, vamos a ir viendo cómo se hace, cómo se configura y también vamos a ver cómo configurar y personalizar el tema pues para definir todo esto que tenemos aquí. Entonces, lo que vamos a obtener al final, igual tú podrás editarlo con lo que estamos, con lo que vamos a ir viendo. Entonces, este sería el resultado final de lo que vamos a hacer, ok. Entonces, bueno, este es un curso para que tú aprendas a dominar EduVin, aprendas a configurarla y que puedas adaptarla a cualquier proyecto que tú tengas que requiera de un LMS utilizando Lendash. Lo primero que tenemos que hacer es instalar el tema, ok. Aquí tengo yo una instalación prácticamente vacía de WordPress, ok. Lo único que tiene es el plugin para activar el certificado CCL, todo lo demás es lo que viene por defecto en WordPress. Entonces, vamos a instalar aquí el tema, el tema EduVin. Vamos aquí a donde dice apariencia y donde dice temas. Vamos aquí a añadir nuevo, subir tema, examinar y vamos a seleccionar este de aquí. Vean que el tamaño es de casi 6 megas, así que es muy importante que tengas en tu hosting, en la configuración de tu hosting, un tiempo de respuesta pues no tan corto porque si no se va a quedar en la instalación y no va a avanzar y también que tengas el límite de subida alto porque si no también, si lo tienes muy corto, no te va a dejar subir el archivo. Tienes que verificar esos dos elementos, esos dos ajustes con el personal de tu hosting. Tenemos aquí donde dice abrir y vamos a dar a instalar y básicamente es cuestión de esperar. Aquí está, damos donde dice activar. Aquí nos va a llevar al asistente de instalación. Este yo no lo voy a seguir, lo voy a hacer de forma manual para que sepan cómo hacerlo de forma manual. Vamos a darle aquí donde dice no ahora y listo. Aquí pueden ver que ya está EduVin y ya está instalado, ok. Entonces el tema como tal ya está instalado. Aquí nos menciona que una vez que hemos instalado el tema, tenemos que activar estos plugins ya que estos plugins los necesita EduVin para trabajar correctamente. Así que puedes darle directamente aquí en comenzar la instalación de plugins. Vamos a darle aquí en direct hit o también puedes darle donde dice EduVin y donde dice install plugins, ok. Cualquiera de los dos lados se puede. Vamos a darle aquí en install plugins para que ubicarlo mejor. Y aquí están todos los plugins que se van a poder instalar, ok. Es muy importante señalar, aquí te van a aparecer cuáles son requeridos y cuáles son recomendados. Los que son requeridos tienes que agregarlos sí o sí. O sea, estos de aquí los agregas porque si no el tema no va a funcionar. Los demás son recomendados. Ahora, nosotros como ya lo comenté, en este tutorial vamos a trabajar con LearnDash. Así que, pues voy a desactivar LearnPress. LearnPress no lo voy a usar. Luego Translate sí, esto del Demo Import también. Todo lo que tiene que ver con Event Calendar también. Pero TutorLMS tampoco lo voy a instalar. Y WooCommerce sí. Ok, entonces recuerda que en nuestro caso no trabajaremos ni con TutorLMS ni con LearnPress. Porque recuerda que esta plantilla te permite, esta plantilla te permite o te soporta tres plugins distintos de LMS. Que es LearnPress, TutorLMS y LearnDash. Entonces, LearnDash no se puede agregar directamente desde aquí. Tenemos que agregarlo por aparte. Entonces, bueno, aquí básicamente hay que activar estos. Y una vez hecho esto, aquí arriba vamos a darle, le dice acciones en lote, instalar y damos en aplicar. Y hay que esperar a que se instalen los plugins. Ok, vamos a ver. Falta que se instalen estos últimos. Vale nueve, falta que se instale solamente uno. Listo. Prácticamente se están instalando, está terminando prácticamente instalarlos todos. Solamente falta instalar WooCommerce. Hay que esperar a que termine. Ok, está terminando de actualizar algunos plugins. Plugins aquí y prácticamente acá va ya de terminar. Ok, entonces, bueno, vamos a regresar aquí donde dice regresar a los plugins requeridos. Y pues solamente nos falta agregar estos plugins. Pero en nuestro caso no los vamos a necesitar por lo que comentábamos de que nosotros vamos a utilizar LearnDash. Ahora lo que vamos a hacer es instalar LearnDash. Como ya vimos, no tenemos LearnDash por defecto instalado. No se instala con el tema, así que tenemos que agregarlo nosotros. Vamos a ir a la parte de plugins. Añadir nuevo, subir plugin, examinar. Seleccionamos este de aquí, que es LearnDash. Damos en abrir e instalar ahora. Se subió ya el archivo, se está descomprimiendo, se está ahora instalando. Y vamos a proceder a activarlo. Lo activamos. Listo. Entonces, pueden ver que aquí tenemos ya, vamos a ver aquí nada más en actualizar. Entonces, como pueden ver, ya se ha instalado el plugin. Acá en LearnDash NMS, pueden ver que aquí tenemos ya todo lo que podemos agregar con LearnDash. Ok. Para terminar nada más, si ustedes revisan, aquí tenemos agregado WooCommerce. Entonces, si yo quiero integrar WooCommerce con LearnDash, que es algo muy común porque Lendash solo trae integración con Paypal y con Stripe. Entonces, lo que podemos hacer es, vamos a agregar el plugin para poder integrarlos. Vamos a ir aquí a subir plugin, examinar, este que se llama LearnDash WooCommerce. Lo seleccionamos, le damos en abrir e instalar. Todos estos plugins recuerden que se encuentran disponibles si se suscriben a la zona premium de Davidivisa.com en el plan anual. Damos aquí donde dice activar. Listo. Entonces, ahora sí, ya tenemos tanto LearnDash como tal, que va a ser para avanzar los cursos y también ya tenemos la extensión para poder vincular con WooCommerce. Vamos ahora a importar contenido demo, contenido de ejemplo. Porque ahorita mi sitio, si yo voy aquí, por ejemplo, ver el sitio, van a ver que pues realmente ahorita no tiene nada. Realmente no tiene nada de contenido. Entonces, vamos a agregarlo. Para ello, vamos a ir a donde está Edwin. Y aquí vamos a ir donde dice Demo Import. Y aquí pues nos dice que Demo Import va a importar entradas, páginas, imágenes, ajustes del tema, etc. Esto es muy importante, de preferencia que lo hagan. Dicho aquí dice que es lo que va a pasar cuando yo importo. Como se va a crear mucho contenido de ejemplo, de preferencia esto es recomendable que lo hagan en una web vacía, que no tenga nada de contenido. O sea, si tú quieres crear tu academia desde cero, entonces esto de importar el contenido de demo no es necesario que lo hagas. Entonces, yo lo hago para poder tener pues información, para poder explicarles cómo funciona y no tener que agregarlo todo desde cero yo. ¿Ok? Aquí vas a seleccionar para qué LMS quieres agregar el contenido de ejemplo. En mi caso va a ser para LearnDash. Tengo dos variantes, dos opciones. Esta de aquí y esta de acá. ¿Ok? Podemos seleccionar la que queramos. Por ejemplo, vamos a seleccionar, de hecho pueden ver, ustedes pueden previsualizar, pueden darle en preview para ver cómo queda. Así es como quedaría. Entonces voy a utilizar esta, puede ser cualquiera de las dos, ya es cuestión de gustos. Daremos donde dice importar. Ok, entonces aquí, bueno, aquí nos está diciendo que Lendas no está instalado y que yo tengo que instalarlo. Ok, como ya lo instalamos nosotros ya no es necesario hacerlo. Entonces nada más vamos a donde dice Yes, import. Y aquí va a empezar a ejecutar la importación. Una vez que termine nos va a avisar. Listo, hemos terminado de agregar el contenido demo. Para comprobarlo solamente vamos aquí, vamos a ir a donde dice visitar el sitio. Y aquí tenemos el sitio funcionando. Ok. Obviamente a continuación vamos, ahorita vamos a empezar a ver cómo editar y personalizar todo esto, pero la importación aquí está ya. Si yo voy por ejemplo aquí a cursos, voy a single course. Ok, veremos que por ejemplo aquí ya tenemos algunos cursos, vean, con su información y demás, ya dentro de lo que es Lendrash. De hecho, si yo vengo para acá, vengo aquí a la parte de Lendrash, voy a la parte de cursos, verán que se han creado aquí algunos cursos de ejemplo. Ok. Entonces así importamos el contenido de ejemplo dentro de Dubin. Ok. Vamos a ver ahora la parte más fuerte del video y es precisamente la configuración del tema. Es como configuramos todas las partes del tema para tratar de personalizar lo que quede como nosotros queramos. Para ello vamos a ir aquí a Dubin y donde dice Temp Options. Bien, el proceso va a ser un poco largo, pero bueno, tratar de ser lo más específico posible. Y bueno, todo lo que sea repetir cosas no lo voy a matar. Empecemos entonces por la parte de Ingeneral. Vamos aquí a Ingeneral y tenemos por ejemplo lo básico, ¿no? Logotipo, aquí está, pueden cambiarlo. Si quieren agregar un logotipo, por ejemplo, otro logotipo pueden agregarlo aquí. Este logotipo, si ustedes lo utilizan, si ustedes lo agregan, se puede utilizar para el header transparente. Si más adelante vamos a ver cómo configurar el header transparente. Si lo hacen transparente, pueden establecer uno aquí especial para que cuando se haga transparente, por ejemplo, puedes poner aquí, en lugar de que esto estuviera en negro, que estuviera, por ejemplo, en blanco, ¿no? Para que cuando este está transparente se alcance a resaltar bien. Establecemos aquí el tamaño del logo. Al modificar aquí, por ejemplo, va a cambiar este de aquí. Y bueno, si le das aquí, regresa como estaba. Aquí puedes establecer un logo especial para la vista responsiva, ¿ok? Por ejemplo, si yo estoy aquí, en la vista responsiva, puedo hacer un logo especial que no sea este. O puedo cargar aquí un logo especial que no sea este que está ahí. Regresemos para acá. Y bueno, aquí en donde dice Mobile Logo Size, pues es el tamaño que tendría cuando estemos en la vista de teléfono. También aquí configuraríamos el tamaño. Bueno, vamos a regresar por acá. También aquí configuraríamos el ancho que tendrá la pantalla en la vista de teléfono. O sea, está en 480, pero se puede ajustar como nosotros querramos. Tenemos también aquí el título del sitio y la descripción corta, que también se puede configurar desde WordPress, pero puedes hacerlo también desde aquí. Incluso si quieres mostrar estos datos aquí, activas y aparecer aquí el nombre y la descripción. En este caso no lo vamos a aplicar porque pues aquí tenemos ya nuestro logo. También tienes el logo, también tienes, perdón, el icono, que es el que aparece acá en la pestañita. También aquí nada más lo cargas. Este tiene que ser una imagen cuadrada que tenga, realmente cualquier imagen cuadrada arriba de los 200 pixeles te va a servir, pero lo ideal es que tenga 512 x 512. Bueno, esto es lo primero, la primera parte. Vamos a hablar hacia atrás, vamos a ir a los colores, vas a establecer los colores que vas a utilizar a lo largo de tu web. En este caso, este es el color primario y el color secundario. Pero bueno, puedes meter los de tu marca, o sea, los que utilicen tu logo. Normalmente van a ser dos colores los que vas a estar utilizando. Entonces aquí agregamos estos dos, pero igual das clic y puedes meter el color que tú quieras. Luego tenemos aquí para poder agregar aquí una, para esta barra que tienes acá arriba, que se llama header top text, para esta barra que tenemos acá arriba, esta que se llama header top text, puede establecer un color para este texto. Ahorita el texto está de color blanco, ¿ok? En este caso está bien, porque el fondo está de un color oscuro. Si quisieras cambiarlo, puedes cambiarlo aquí, ¿ok? También aquí donde dice header top link, los hipervínculos, por ejemplo este de aquí. Si quieres que todos los vínculos se diferencien del texto normal, puedes cambiar aquí el color por el que tú quieras, ¿ok? Repito, algunos no los voy a estar haciendo porque es muy sencillo lo que hacen. Para no estar aplicando y que no se me rompa la web en diseño, y no tener que hacer todo, bueno, lo voy a manejar aquí, ¿ok? Pero realmente el proceso es muy sencillo. Luego tenemos aquí el color de fondo de la sección de arriba, que está este color, se puede cambiar aquí por un color diferente. Ok, luego tenemos aquí en la parte header, dice header banner overlay, por ejemplo, si doy clic aquí, vean cómo es para buscar, aquí aparece el color de superposición para lo que sería la ventana de pop-up. Este es el texto para los títulos, están aquí de color negro. Para los enlaces, bueno, igual aquí tenemos, cuando pasa el cursor, cambian por este color. Tú lo puedes cambiar desde aquí, si así lo deseas. Ok, luego vamos para aquí abajo, aquí tenemos para botones. Los botones, ¿cómo se van a ver? Aquí están. Por ejemplo, aquí tenemos este botón. El botón tiene este color de fondo. Cuando pasa el cursor, cambia por otro más fuerte, que es este que está aquí. Y el color del texto, bueno, es este que tenemos aquí. Bueno, si vamos a ver aquí. Ok, vean acá están los colores de texto. Este también se refiere, por ejemplo, entonces, esto es para los botones, ok. Este es para los botones. Este de aquí es para los enlaces del texto de acá arriba, ok. Esto es parecido, bueno, si checan arriba, vimos también para el texto, para el header. Lo que pasa es que este sigue siendo texto, o sea, por eso se puede modificar también allá. Pero realmente lo ideal sería modificarlo desde aquí. O sea, este es el texto normal, y este es el texto para cuando pasa el cursor. Para los submenús, aquí podemos poner también el color de texto, que es este que está aquí. Igual se puede cambiar. Y para las flechitas, para los submenús, esta flechita que está aquí, es este color que tenemos aquí. Y el color de fondo para el submenú, pues está en blanco. También se puede cambiar desde aquí. Esto es para los bordes de los submenús. Aquí está el borde. Y es para el ícono también que aparece aquí abajo, ok. Aquí no tengo íconos en los botones, pero si los tuviera, pues aquí serían, podemos ajustar desde aquí. Luego, vamos a ver, por ejemplo, para el placeholder. Bueno, para el placeholder es para las cajas. Por ejemplo, aquí no tengo ningún formulario. Pero bueno, si tuviera un formulario, este es el color que va a aparecer adentro de la caja, el placeholder. Aquí el precargador, o sea, cuando, si revisan, cuando ustedes, cuando están cargando el sitio, aparece un precargador. En ese caso, establecemos el color. Un color primario, un color secundario y un color de fondo. Ok, esto ya viene predeterminado. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Ese que apareció es el precargador, que era como una bolita, fondo blanco y como una bolita que estaba, una pequeña animación. Es el precargador. Aquí aparecemos el color de la animación, el color secundario y el color del fondo. También aquí lo puedes cambiar. El botón de volver hacia arriba, que es este que está aquí, puedes poner también el color del fondo y el color del ícono. Para el texto, en el footer, esos textos que tenemos acá en el footer, que son estos que tenemos aquí, también podemos establecer cómo se va a ver normal y los enlaces, si tengo aquí enlaces, de qué color van a ser. Y este también es para el botón. Si yo colocara un formulario, aquí estaría configurando el color de enviar para el formulario. Y este es el color de fondo para el footer. Para el copyright, este texto que está en la parte de abajo, también aquí puedo cambiar el texto. Si tengo un enlace aquí dentro, pues lo podríamos personalizar aquí. Este es el fondo y este es el color de los enlaces. Sería todo por la parte de los colores en general. Y iremos viendo cada parte a fondo. Vamos aquí a las redes sociales. Y por ejemplo, las redes sociales dicen que se van a abrir en una pestaña nueva. Si tú no veas aquí que sale en una tab nueva, se abrirían en esta misma ventana. ¿Dónde van a estar alineadas? Hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a ver dónde se encuentra esto ubicado. Van a ser estos de aquí. De hecho, hay una opción interesante. Vean, si ustedes dan clic en un elemento, los lleva automáticamente a donde lo van a editar. Entonces, este que estoy viendo aquí se refiere precisamente a estos que tenemos aquí. Entonces, vean, de hecho aquí está, vean, por ejemplo, texto dice... Aquí vamos a poner el texto que diga, síguenos. Dice que las redes sociales van a estar a la derecha y el texto va a estar a la izquierda. Las redes sociales para cada perfil de aquí. O sea, que al darle clic aquí y me lleva al perfil. Bueno, aquí nada más pones la URL, por ejemplo, para Facebook, para Twitter, para YouTube, para Instagram. Si quieres agregar uno más, le damos aquí en Add Icon. Y aquí puedes ir agregando todos los que tú quieras, poniendo la URL y automáticamente va a entender. Por ejemplo, vamos a ponerle, por ejemplo, aquí no tengo Instagram. Vamos a agregar aquí Instagram. Vean cómo, y puse la URL y automáticamente me sale el icono de Instagram. O sea, tú pones la URL y automáticamente sale el icono correspondiente. Bueno, entonces esto es para las redes sociales, ¿ok? Que están aquí en la parte de aquí arriba. Vamos a darle hacia atrás. Bueno, aquí viene el precargador. Bueno, hay varios tipos de precargadores. El 1, el 2 y viene el de logo. A mí me gusta más el de logo. Voy a cargar del logo. Y el logo lo vamos a poner aquí. Vamos a seleccionarlo. El logo de aquí es este de aquí de Dubin. Vamos a poner este. Aquí también puedes desactivar el logo si es que no lo quieres. Vamos a darle aquí en publicar para comprobar. Vengo para acá, actualizo. Bien, como ya está aquí en síguenos. Ahí está. No sé si alcancen a ver que apareció aquí el cargador. Aparece un poquito, aparece la imagen en lo que carga y luego desaparece, ¿ok? Igual, si quieren cambiar el color del fondo, pues acuérdense que se puede hacer. O, por ejemplo, aquí podría cargar, creo que tengo un logo aquí con color blanco. Vamos a utilizar este. Vamos a publicar. Venimos acá. Actualizamos. Ahí está. Como que alcanza a aparecer en lo que carga, ¿ok? Igual, ya saben que para cambiar lo que sería el fondo y demás, ya vimos ahorita cómo hacerlo. Está acá arriba en la parte general. Back to top es para, si quieren habilitar este botón de volver arriba. Si no lo quieren, lo desactivan aquí. Breakroom son las migas de pan. Ok, vamos a habilitarlas. Esto es importante para términos de SEO. Aquí, bueno, es como la página de inicio, creo que aquí no está. Pero vamos a ver si por acá tenemos alguna. Por ejemplo, aquí en el blog. En el blog single. Bueno, aquí están, miren, estas son las migas de pan. Ok. Bueno, seguimos. Vamos a ir aquí a tipografía. Y bueno, aquí son todos los ajustes de la tipografía que van a utilizar. Por ejemplo, la fuente del cuerpo que va a utilizar por defecto va a ser la roboto. El estilo va a ser regular, va a ser itálica y el peso va a ser de 700. Ok. Si quieren cambiar las fuentes, aquí. Están todas las fuentes de Google Fonts. Pueden seleccionar la que ustedes quieran. Aquí pueden ajustar el tamaño de la fuente. Ok, aquí lo ajustan. Yo no le quiero cambiar porque se me va a desconfiguar todo. Pero simplemente, o sea, aquí puedes ir modificándole. Y vas a ver que se va a ir modificando el tamaño. Ahora, ten en cuenta una cosa. Esto que estamos viendo aquí va a aplicar, sobre todo para algunos elementos, como por ejemplo para el blog, o sea, como para Kira. Aquí es donde va a aplicar mucho. Porque en las páginas algunas cosas están hechas con Elementor. Y obviamente ahí el formato sería en Elementor. Entonces se refiere a esta fuente que tienes aquí. Aquí puedes personalizarla. Aquí, ok. Puedes poner aquí el tamaño, la altura entre las líneas. Y bueno, toda esta información que tiene que ver con texto. Ok. Esto es para las cabeceras, para los títulos. Por ejemplo, para estos títulos que tienes acá arriba. También aquí puedes personalizar fuente, el tamaño, el peso y todo. Y este es para, por ejemplo, este es para el menú. Para el cuerpo. Este es para las cabeceras. Por defecto. Es para la cabecera principal. Este es para el menú. Este de aquí arriba. Puedes cambiar la fuente. Y aquí igual configurar todo. Y este es para los submenús. Estos que aparecen aquí. Puedes cambiarlos aquí. Igual. Tipo de fuente. El estilo. Si quieres negrita, cursiva, etc. Este es algún efecto. Por ejemplo, el títalica. Y el peso. Para que sea más o menos negrita. Ok. Entonces son las fuentes principales dentro de la web. Después tienes aquí. Brown image. Si es que quieres agregar una imagen de fondo. Yo casi nunca utilizo. Prácticamente nunca utilizo imágenes de fondo. Pero puede ser interesante para hacer efectos creativos. Entonces si tú quieres hacerlo. Pues tienes que cargar aquí la imagen. Y va a aparecer la imagen de fondo. Ok. Error de 404. Por ejemplo, ahorita. La página de error 404 que va a aparecer es esta. Ese es el icono. Este va a ser el error 404. Vamos a personalizar esto. Por ejemplo, que diga aquí. Página no encontrada. Esta página no existe. Volver a inicio. Ok. Para comprobar esto. Vamos a darle aquí en publicar. Vamos a venir por acá. Voy a ponerle una. Bueno, voy a dejarlo así. Voy a ponerle una A. Enter. Y vean. Aquí está. El error. Página no encontrada. Aquí aparece. El icono. El texto. Y el título. El texto. Y el texto volvió a inicio. Ok. Bueno. Volvemos para acá. Seguimos. Ok. Entonces básicamente esto sería todo. RTL tiene que ver con traducción. No lo suelo utilizar yo. Así que vamos a quitarlo. Eso fue lo de general. Vamos a ir ahora al header. A configurar esta parte de aquí arriba. Ok. Header top es la barra que está aquí arriba. Damos clic encima. Y como pueden ver. Puedo habilitar algunas cosas. Por ejemplo. Puedo configurar aquí el correo. Ok. Por ejemplo. Aquí pongo el correo. Aquí pongo. Que es este. Y aquí pongo el teléfono. Ok. Incluso si quieres meter un mensaje. Puedes meter un mensaje aquí. Por ejemplo. Vean. Aquí está. Contáctanos. Ok. Y está animado. Incluso. Vamos a una cosa. Mejor vamos a poner aquí. Bienvenidos. Ok. Entonces aquí pones este texto. Este texto puedes darle aquí para que se anime. Aquí puedes establecer la anchura. Esta caja. Para que aparezca. Y puedes establecer también acá. Por ejemplo. Bueno. Si no quieres este texto de aquí. Lo puedes desactivar. Ok. Voy a quitar el mensaje. En su lugar. Lo que yo haría. Sería mejor agregar. Lo de iniciar sesión y registro. Lo activamos. Y por ejemplo. Aquí. Como yo estoy logueado. Me dice aquí. Cerrar sesión. Ok. Aquí debes establecer la url. Por ejemplo. Para la página de inicio. De sesión. Aquí la pegas. El texto para iniciar sesión. Por ejemplo. La url. Hacia la página de registro. Y el texto para el botón de registro. Por ejemplo. Registrarme. La url. Hacia la página de salir. O de cerrar sesión. Y el texto. De cerrar sesión. Por ejemplo. Salir. Por ejemplo. O cerrar sesión. Como queramos. Como pueden ver. También. Tengo otra última opción. Que es la parte del perfil. Puedo darle aquí donde dice profile. Y puedo hacer que en la parte de arriba. Aparezca la opción de perfil. Ok. Aquí pongo la url. Hacia la página de perfil. O de mi cuenta. Y aquí. Por ejemplo. Mi cuenta. Vamos a darle aquí en publicar. Y listo. Ahora. Hay un detalle. Que seguramente. Ya se habrán dado cuenta. Y es. Esta parte de aquí. Ok. Lo que pasa. Que el espacio es limitado. Ok. Entonces. Por ejemplo. En este caso. Como está esta palabra. No me queda espacio. Para meter aquí lo de mi cuenta. Lo que puedo hacer aquí. Es lo siguiente. En la parte de redes sociales. Voy a regresar para acá. Esto estaba aquí. Aquí. Voy a quitar. El texto. De redes sociales. Y. Ya que quité. Este texto. Ahora si ya me queda espacio. Para lo de mi cuenta. Ok. Tienen que. Estar ajustando aquí. Porque repito. El espacio es limitado. Ok. Bueno. Vamos a darle aquí atrás. Vamos a ir al. Main Header. Que sería este que tenemos aquí. O sea. Aquí tenemos. La variada. La parte que tiene que ver con el Header. Por ejemplo. Ahorita el Header. Está como Header. Está como Sticky. Significa que. Vean. Yo me muevo. Y este siempre. Queda fijo en la parte de arriba. O sea. No se mueve. Pueden desactivarlo aquí. Si quieres que quede un espacio. Entre este. Y el borde de arriba. Lo agregas aquí. Ok. También puedes establecer aquí. Lo que sería. La anchura para el submenú. Para cuando estamos acá abajo. Pues si quieres que sea diferente. Aquí. Pues puedes ir habilitando. Por ejemplo. Si quieres que el menú. La alineación del menú. Se cambie a la derecha. Si quieres el botón de buscar. Que es este que tenemos aquí. Y si quieres el botón del carrito. También aquí. Entonces. Si quieres activar estos. Aquí lo. Lo marcas. Ok. Vamos a darle clic. Hacia atrás. Este fue. El header principal. Vamos a ir ahora. Al page header. Page header. Se refiere a. Por ejemplo. A una página. Por ejemplo. A bot house. Se refiere a este de aquí. Miren. Ok. Este. Como lo ajustamos. El título va a estar centrado. Como pueden verlo aquí. Pero pueden hacer que quede. Hacia la izquierda. O hacia la derecha. También puedes establecer. Un tamaño personalizado. Para el header. En este caso. Ya viene predeterminado. Pero si quieres personalizarlo. Lo puedes hacer. Que tipo de título va a ser. Que tipo de cabecera. En este caso. Un H2. Puedes establecer aquí también. El tamaño. De lo que sería. El título. Para dispositivos pequeños. Por ejemplo. Si yo en esta de aquí. Lo hago más pequeña. Puedes hacer que. Este tamaño quede. Que se ajuste. Ok. Que quede distinto. El page header height. La altura. Del header. Este. Ahorita está. Bueno. Este viene por defecto. Pero tú puedes personalizarlo. Si así lo desees. Ok. Yo no. Bueno. Yo no lo estoy haciendo del todo. Para no romper esta estructura. Que ya trae. El contenido. El tema. Ok. Pero bueno. Básicamente. Simplemente. Es aquí. O sea. Aquí lo modificas. Y va a cambiar aquí automáticamente. En función del tamaño que tengas. Que le haces puesto. Va a quedar más grande. Va a quedar más pequeño. Ok. Ok. Este es el. El header. La altura para dispositivos móviles. O sea. Si tú ves esto en el móviles. Quieres que esto quede más pequeño. Pues en mi caso. Está perfecto. Es que como es una. Es un. Es lo que hemos hecho. Es un. Un tema. Ya. Una configuración. Ya pre-creada. Ya probada. Pues prácticamente. Todo está listo para usarse. Ok. Pero bueno. Aquí puedes ver. Cómo hacer este tipo de ajustes. Aquí tienes la imagen. De la cabecera. Que es esta. Que es esta de aquí. Puedes cambiarla aquí. Puedes ocultar la imagen. O. Meter alguna otra. De hecho. Aquí te voy diciendo. Cuáles fueron las últimas. Que has subido. Ok. Incluso. Hasta te da sugerido. Te da sugerencias. Acerca de cuáles utilizar. Por eso tienes este botón. Que se llama. De. Cabeceras sugeridas al azar. El mismo tema. Te va a sugerir. Cuál podría encajar. Aquí. Ok. Por ejemplo. Vamos a darle clic aquí. Esta si la voy a seleccionar. Vamos a darle en publicar. Venimos acá. Actualizamos. Y vean como ya cambió. Ok. Entonces todo. Es perfectamente configurable. Y de esa forma. Hemos terminado con el header. Vamos a seguir ahora. Por ejemplo. Con lo que tiene que ver. Con Lendash. Entonces para esto. Voy a tener que venirme. Para acá. Vamos a los cursos. Y a ver. Vamos a ver. Lo primero es. La página de archivo del curso. Vamos aquí a. Donde dice. Por ejemplo. Curse Grid. Ok. Esta. Ok. Entonces esta es la de cursos. Por ejemplo. Aquí tenemos una. Pueden. Pueden. Pueden ir cambiando aquí. Por ejemplo. Al estilo. Estilo 3. O el estilo 4. También puedes establecer aquí. Cuántas columnas quieres que se muestren. Con 3 columnas. Si quieres que se muestren. Por ejemplo. En 2 columnas. En 1 columna. Pues puedes. Activarlo. Nada más. Haces aquí. Publicar. Vienes para acá. Y aquí actualizamos. Bueno. Va a ir cambiando. El estilo. Va cambiando. Cómo se acomoda. Puedes probar. Entre los distintos diseños. A ver cuál te gusta. A cambiando. Algunos iconitos. Algunos efectos. Y demás. Si no quieres que sea de 3 en 3. Pues aquí nada más la cambias. Para que sea de 2 en 2. O cuantas tú quieres. Ok. Si quieres que se muestre el precio. De los. De los cursos. Unitar precio. Aquí lo activas. Y puedes desactivarlo también. Puedes también. Puedes ver. Puedes también incluir las vistas. O sea. Cuántas personas lo han visto. Ese curso. Puedes mostrar comentarios. Y puedes mostrar el botón. De ver más. Igual. Así como los puedes mostrar. Puedes desactivarlos. Para que desaparezcan. Entonces. Esta es la página de archivo. Esta. Donde se muestran todos los cursos. Puedes ubicarla. Por las migas de pan. Que tenemos aquí arriba. Vamos a darle hacia atrás. Vamos a ir a la página de single. Que sería la de un curso. O sea. Si yo entro a un curso en particular. Cualquiera de estos. Vamos a darle clic encima. Puedes ver como aquí. Como se encuentra. Ok. Esta es la página de single. Está aquí la imagen. Está aquí el porcentaje de completado. Está aquí el porcentaje también aquí en la parte de abajo. El porcentaje de completado. Cuántos pasos hemos completado. Aquí tenemos la descripción del curso. Y acá tenemos pues. Los materiales. Si es que se requieren materiales para el curso. Como tal. Vamos a ir por ejemplo. Este no. Creo que este no tiene lecciones. Ahora vamos a ver uno que tenga lecciones. Por ejemplo. Este ya tiene lecciones. Acá tiene su primer lección. Doy clic aquí. Y ya entraría directamente a esta lección. Dentro del curso. Ok. Vean como tiene el botón para completar. Y bueno. Esto ya es parte de lo que es Lenders. Bueno. Vamos a darle hacia atrás. Y lo que quiero. En esta página. O sea. Cuando yo entro a un curso. A la página de un curso. Si yo vengo para acá. Podemos aquí habilitar. Por ejemplo. La sidebar. Que es esta bar lateral. Si quieres deshabilitarla. La puedes deshabilitar. Desde aquí. Cursos relacionados también. Si no quieres que aparezcan los cursos relacionados. Que son. Estos de aquí. Puedes desactivarlos. Puedes dejar la sidebar. Pero quitar estos cursos. Que son los cursos relacionados. Puedes también. Poner aquí. También puedes quitar. Las vistas de los cursos. Ok. Vistas de los cursos relacionados. Y el precio de los cursos relacionados. Ok. Entonces. Estos son gratuitos. Por eso no aparece el precio. Pero si tuvieras algunos cursos. Aquí que fueran de pago. Aquí aparecerían. Por ejemplo. A ver. Vamos a movernos a algún otro. A ver si alcanzan a ver. Es que la mayor parte de los cursos. Aquí están gratis. Por eso no se alcanza a ver como tal. Bueno. Pues era todo básicamente. Desde aquí. Ahora. Aquí una cosa nada más. Dice. Related Course Headed. O sea. La cabecera. Del curso relacionado. O de los cursos relacionados. Este de aquí. Entonces aquí. Pues básicamente. Es activar o desactivar. Aquello que queremos. O que no queremos. Ok. Vamos a darle hacia atrás. Y esas son las opciones que tenemos para LearnDash. Ok. Luego vamos a ir a la parte del blog. La parte del blog. Que lo vamos a ubicar aquí en blog. Vamos a ver por ejemplo. En la página de archivo. Igual. Tenemos la página del blog. De archivo. Que sería esta de aquí. En blog. En blog list. Esta es la página de archivo. Dejan haber todas las entradas. Y bueno. Que vas a ver aquí. Por ejemplo. Puede establecer. Si quieres. La sidebar a la derecha. Sin sidebar. O a la izquierda. También puedes establecer los metadatos. Por ejemplo. Si quieres que. Aquí. Se muestre. Fecha. El usuario que la hizo. Y los comentarios. Que son los que están aquí bien. Autor. Fecha. Y comentarios. También puedes agregar otros. Como la categoría. Y las vistas que ha tenido. Esta entrada. Si yo voy aquí. Por ejemplo. A donde dice Single Page. Se refiere a que. Cuando yo doy clic en una de las entradas. Bueno. Esta entrada. La damos aquí en leer más. Ok. Podemos ver como aquí tenemos. Este. La entrada. Con toda esa información. Igual. Acá. Vamos a darle clic aquí. Acá. Vamos aquí. Single Page. Ok. Y aquí en Single Page. Bueno. Aquí. Se refiere a esta parte de aquí. Ya que entré aquí. Igual aquí. En esta parte de aquí. En la entrada individual. También tenemos aquí metadatos. Entonces. Aquí también puedo yo. Este. Establecer. Bueno. También. Si quiero. Barra lateral o no la quiero. Y que metadatos. Son los que quiero que se muestren. Aquí. Ok. Entonces. La entrada ya. Como tal. Y la anterior. Era el blog. O la página del blog. Donde se muestran las páginas. En todas las entradas. Como puedes ver aquí. Bueno. Estas opciones son. Básicamente las mismas. Tanto para blog. Como para la página de cada entrada individual. Vamos a darle para atrás. Vamos a ir a los menús. Entonces aquí. Aquí tienes. Pues los diferentes menús. Tus posiciones. Por defecto. Son básicamente. Bueno. Ahorita no solamente estoy utilizando. Esta. El menú primario. Pero tienes otros tres. Que también puedes utilizar. Si así lo deseas. Vamos a darle para atrás. Eso se refiere. A las posiciones para menú. Que tiene tu tema. Recuerda que cada tema. Tiene diferentes posiciones. En este caso. Tiene el primario. Que es el que va acá arriba. Y también tiene. Por ejemplo. Para agregar uno en el footer. Aunque yo aquí no tengo. En el footer nada. Enlaces. Destacados. Y uno de soporte. Luego también puedes agregar. Algunos widgets. Entonces. También podemos agregar widgets. En diferentes lugares. Gracias a Edubin. Y a sus posiciones. Por ejemplo. Tengo. La sidebar. La sidebar del blog. Que es esta que tenemos aquí. Esta. Esta barra de aquí. Aquí tenemos entradas recientes. Comentarios recientes. Y archivos. Bueno. Pues entonces. Son estos que tenemos aquí. Por ejemplo. Header. Verí también. No. Aquí. Block sidebar. Son estos que tenemos aquí. Si tú quieres agregar widgets. Lo puedes hacer desde aquí. Ok. Aquí tienes todos los widgets. Que tú puedes agregar. Por ejemplo. Puedes agregar. De repente. Widgets para. Lendash. En algunos casos. Ok. Bueno. Vamos a darle aquí hacia atrás. Y bueno. Tienes otras opciones. Por ejemplo. También puedes agregar. En el top header. Puedes agregar. Acá arriba. Puedes agregar también widgets. Tienes cuatro posiciones. Para widgets. En el footer. Por ejemplo. Esto nada más. Me parece que nada más. Tiene. El 1. Y el 3. No estoy seguro. A ver. Vamos a ver. El 1. Sí. El 1. Tiene aquí una imagen. Que sería esta imagen. Estos textos. Y el 3. Bueno. Sería más bien el 4. Porque aquí en medio no hay nada. En el 4. Tenemos aquí por ejemplo. El. El de contactos. Ok. Si yo quisiera agregar. Por ejemplo. Hablando de menús. Aquí en el footer 2. Por ejemplo. Quisiera agregar algo. Podría elegir aquí el menú. Que se llame Feature Links. Y también podría venir acá. Porque acuérdense que son 4 posiciones. Y aquí podría agregar más. Opciones. Aquí iría el menú de soporte. Pero. No ha aparecido. No está elegido. Entonces vamos a ver aquí. Y es el de soporte. Ok. Entonces anteriormente los vimos. Pero para colocarlos. Los podemos hacer desde aquí. Ok. Ahí está el de soporte. Vamos a ver aquí en hecho. Y listo. Ok. Entonces hemos agregado nuevos enlaces aquí. Igual. Si tú quieres personalizar esto. Bueno. Acuérdate aquí. Por ejemplo. Aquí. Pues sería. Soporte. Ok. Puedes ir directamente aquí. Por ejemplo. Enlaces destacados. Y el cuarto. Es este. Sería. Contacto. Estos son las áreas de widgets que tenemos disponibles. Recuerda también que cada tema suele tener distintas áreas disponibles para agregar widgets. Entonces aquí puedes agregarlos. Vamos a darle más. Vamos a darle aquí atrás. Perdón. Ajustes de la página de inicio. Obviamente esto va a afectar únicamente la página de inicio. O sea. Aquí. Ajustes de la página de inicio. Y aquí en la página de inicio. Podemos seleccionar. Tenemos el tema. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero. El tema tiene. Ocho páginas de inicio distintas. Entonces tú puedes seleccionar. Por ejemplo. Esta es una. Puedes seleccionar. Por ejemplo. La seis. Miren. Esta es un poco diferente. La cinco. La cuatro. Bueno. Ahí sería cuestión simplemente de que ustedes vayan probándolas. Y que dejen la que les haya gustado. Ok. Cada una tendrá distintos elementos a la hora de trabajar. De hecho. Yo. Una cosa que les recusó lo recomendar de repente. Es bueno. Bueno. A mí me gusta mucho de repente hacer actualizaciones frecuentes a la web. Entonces. Pues podrías dejar estas páginas. Ok. Y de repente puedes irlas cambiando. Cada mes puedes poner una diferente. Por ejemplo. Para que se vea que tu web tiene movimiento. Ok. Bueno. Voy a dejar allá la siete. Que es la que estaba por defecto. Pero puedes probar entre las distintas. Que tienes. Ok. Entonces aquí solamente seleccionar la página. Y listo. Vamos a darle hacia atrás. Eventos. Ok. Esto va relacionado con los eventos. Recordemos que nuestro tema. Vamos a ver aquí en home. Tiene lo que son. Lo que es este plugin. Tiene este plugin que es para trabajar con los eventos. Ok. Entonces. Vamos aquí a los eventos. Aquí están los eventos. Vamos a ver. Primeramente aquí. La página de archivo de los eventos. Donde van a estar todos los eventos. Esto sería. En donde dice aquí. Eventos. Events Archive. Ok. Aquí está la página de eventos. Ahí está. ¿Qué vamos a poder configurar desde aquí? Bueno. Puedo establecer el precio de cada evento. Si quiero que aparezca o no quiero que aparezca. Aquí está acá. Puedo hacer que aparezca también la información meta. Que es esta de aquí. Por ejemplo. Cuando se va a llevar a cabo el evento como tal. Bueno. Entonces aquí pues simplemente lo que haces es mostrar precio y etiquetas meta para estos eventos. Ok. Precio y etiquetas meta. Luego vamos a darle para atrás. Y tienes aquí en Single Page para cada evento. Si yo entro a este evento. Vamos a un clic encima. Para entrar al evento. Aquí tienes toda la información del evento como tal. Entonces aquí podemos hacer también algunas operaciones. Generalmente se refiere a deshabilitar elementos. Por ejemplo. Puedes mostrar una cuenta atrás. Que aparece aquí. Este ya no aparece porque el tiempo ya pasó. Pero si todavía no llega la fecha del evento. Aquí va a aparecer una cuenta atrás. Entonces puedes desactivar esta que está aquí. También puedes desactivar la ubicación del mapa. Esto es claro. Siempre y cuando tú hayas creado locaciones o ubicaciones en el mapa. Te va a aparecer en qué ubicación se va a dar a cabo ese evento. Cuando inicia. Aquí ya termina. Aquí está. Inicio y finalización. El website. El sitio web. Teléfono. Coro electrónico. Quién organiza. La locación. Antes del contenido. Después del contenido. Por ejemplo. Entonces toda esta información que tienes aquí. Es información que está acá. Y lo que puedes hacer es aquí simplemente. Si no quieres alguna. La desactivas. Y listo. También puedes seleccionar. Entre layouts. Por ejemplo. Tengo dos layouts. Layouts 2. Vamos a poner layout 1. A ver si hay un cambio así relativo. Hay veces que los layouts son muy sencillos. Y son muy parecidos. Solamente tienen algunos cambios muy sutiles. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí en actualizar. Por ejemplo aquí. El fondo está degradado. Principalmente. Ok. Es cuestión de que lo vayan probando. Y que les seleccionen el que les guste. Ok. Vamos a darle hacia atrás. Y. Eso es todo. Ok. Entonces esto fue la parte de los eventos. Ok. Si yo quiero mostrar el calendario de eventos. Vamos a ver aquí en event calendar. Y también acá por ejemplo tenemos donde dice eventos. Event calendar. O sea. Este muestra. Los eventos pero en un calendario. No en forma de lista. Entonces ya. Aquí tenemos. Aquí está. Por ejemplo. Después tenemos aquí event calendar. Que me muestra. Pues. Los también los eventos. Con un formato un poquito diferente. Pero vamos a ver aquí donde dice. Events calendar. Vean por ejemplo aquí aparece. Y puedo yo ver. Por ejemplo. Este es el formato como está. Y aquí podemos filtrar y hacer más cosas. Podemos verla por ejemplo en forma de mes. Ven. Aquí se ve en forma de mes. Ok. Se ve como un calendario pues. Y acá podemos personalizar. Por ejemplo aquí para event calendar. Tenemos igual la página general. Que es en la que estoy. Podemos seleccionar un color de énfasis. Uno de los eventos. A ver. Vamos a ver. Por ejemplo. Aquí este. A ver. Cuando es. Cuando fue. Pues este fue el 2 de marzo. Vamos a ver. 2 de noviembre. Del 2021. Por ejemplo. Vamos aquí. Ok. Entonces vean que aquí se van a marcar. En el calendario se muestran los. Los eventos. Entonces lo que puedes hacer acá. Es aquí te dice que selecciones un color de énfasis. Entonces el color de énfasis. Puedes seleccionar el color que tú quieras. Y también si quieres. Si va a haber enlaces dentro del calendario. Puedes cambiar el icono. El color aquí. Yo lo voy a dejar así como está por defecto. Luego para ir a un evento individual. O sea. Si yo dentro de estos de aquí. Pueden ver aquí. Estos son los eventos individuales. Entonces aquí podemos hacer que. Podemos cambiar el título del evento. Puedo seleccionar de qué color va a ser. Y el color de fondo. Ok. Por ejemplo. Ahorita por ejemplo. Está el título del evento. Está de color negro. Ok. Como pueden ver aquí. Y el color de fondo. Pues está de color amarillo. Pero tú puedes cambiarlos aquí. Por el color que tú desees. Como puedes ver. Está perfectamente integrado. Con todos los plugins que acabamos de ver. Luego. WooCommerce. Vamos a ir aquí a WooCommerce. Y bueno. Estas son las opciones ya de WooCommerce generalizadas. El aviso de la tienda. Esto realmente no lo vamos a explicar aquí. Porque es lo de siempre. Pero bueno. Hay algunas opciones interesantes que podemos poner. Por ejemplo. Aquí en Sidebar. Puede establecer. Por ejemplo. Si dentro de WooCommerce se va a mostrar la barra. O no. La barra lateral. En finalizar la compra. Bueno. Son las opciones. Esto es lo de siempre. En imágenes de producto también. Qué tamaño van a tener por defecto. Esto es lo de WooCommerce en general. Ok. Lo único aquí diferente sería la Sidebar. Luego en Footer. Tenemos las opciones. Vamos aquí al Footer. Y puedo poner aquí. En Footer. Wuget. Que se refiere a esta sección que tenemos en la parte de arriba. Cuatro secciones. Ok. Una. Dos. Tres. Cuatro. Si quisieras menos. Pues pones aquí. Las que tú quieras. Pero obviamente. Si pones menos. Vas a poder meter menos. Wugets. Por ejemplo. Si yo quisiera meter nada más tres. Entonces. Bueno. Aquí es cuestión de gustos. Voy a dejar las cuatro yo. También. Una cosa. Si tú no quieres ninguna. Bueno. Si tú no quisieras ninguna de estas. Si quieres nada más la de abajo. Le das clic aquí. Le das clic aquí. Aquí encima. Ok. Ven que ha desaparecido. Y solamente queda este. Yo voy a dejar el de. El de las cuatro. Este de las cuatro. Por defecto. Ok. Vean como. Hay dos de cuatro. Una que son. Tienen. Dos en el mismo tamaño. Y otra que está. Esta de acá un poco más grande. Ok. Ya es cuestión de gustos. Aquí cualquiera de seleccionar. Copyright. Es el texto que está en la parte de abajo. Por ejemplo. 20. Aquí ponemos el nombre. Ok. Por ejemplo. No sé. Mi academia. Mi academia. Todos los derechos reservados. Y aquí puedes establecer. Si quieres. Por ejemplo. Que este de aquí. No se vea. En la vista móvil. O sea. Si en la vista móvil. No quieres que aparezca este. Pues aquí lo activas. Si quieres que se siga viendo. Lo desactivas. Ya es cuestión de gustos. Para atrás. Para atrás. Y prácticamente. Hemos terminado. Aquí nada más. En CSS adicional. Vas a poder agregar. Códigos CSS. Por ejemplo. Cuando yo importé. Lo que sería. Este contenido demo. Se ha agregado. Este código CSS adicional. Ok. Para lo que es. Para lo que es. El feed de Instagram. Ok. Entonces. Pero tú puedes agregar aquí. Más códigos CSS. Si tú quieres personalizarlo. Ok. Entonces. Bueno. Pues. Esto es básicamente. Toda la configuración. Que nos permite Edwin. Desde aquí. Desde el tema. Recuerda. Para poder ir viendo los cambios. Pues tienes que tener una pestaña aparte. Para ir viendo cómo va cambiando. También recuerda. Que hay algunas opciones. Que no aparecen aquí. Porque. También se puede trabajar con Elementor. Y en ese caso. Todo se haría con Elementor. Ok. Entonces. Lo personalizas. De acuerdo a las necesidades. Que tú quieras. Como puedes ver. Puedes cambiar. Pues mucho contenido. Y lo demás. Lo iremos cambiando. Poco a poco. Ok. Entonces. Una vez que hayas terminado. De configurar todo esto. Le das simplemente. En la parte de arriba. Igual. Una cosa. También. Fíjate. Siempre aquí. Que todo esté correctamente. En. Móvil. Y en tableta. Ok. De hecho. Si tú te fijas. A lo largo de este. De esta explicación. He explicado muchas opciones. Que tienen que ver con móvil. Oculta el móvil. Desactiva el móvil. Cambia el tamaño del móvil. Etcétera. Entonces. Es importante que vayas verificando. Que todo se ve correctamente. Entonces. Una vez que has terminado. Simplemente. Vas en publicar. Y ya que termines. Le das en la X. Para salir de la configuración. De el tema. Bien. Vamos a seguir ahora. Vamos a ver ahora. Lo que tiene que ver con Lendrash. Ok. Ya vimos que aquí dentro del curso. Se nos han creado. Dentro de la web. Se nos han creado unos cursos de ejemplo. Y bueno. Lo que vas a hacer. Obviamente aquí va a ser. Adaptar esto ya a tu negocio. Ok. A tu academia. Para esto tendrás que venir aquí. A la parte de Lendrash. Quiero señalar que no voy a ahondar mucho aquí. Porque ya tenemos el curso completo de Lendrash. Ok. No me voy a meter a explicar todo. Solamente voy a ver de forma muy general. Y bueno. Aquí lo que haremos entonces. Será lo siguiente. Vas a. Tienes que crear primeramente los cursos. Yo voy aquí a cursos. Aquí tienes por ejemplo. Los cursos. Ok. Estos cursos solamente son los de ejemplo. Tu deberás aquí. Dar clic en nuevo curso. Y agregar el nuevo curso. También si tu ves aquí por ejemplo. Puedes crear categorías de cursos. Para agruparlos. En este caso solamente tienes una. Pero puedes agregar todas las que tu quieras. Entonces. Primeramente tendrás que agregar los cursos. Ok. Ahora. Para cada curso. Vamos a agregar lecciones y temas. Por ejemplo. Si yo voy aquí. A. Aquí a editar. Por ejemplo. Una pestaña nueva. Ok. Entonces aquí por ejemplo. Tienes el curso. Tienes aquí su descripción. Acá en el creador. Vas a poder establecer. De hecho. A mi me gusta más hacerlo desde aquí. Aquí vas a agregar lecciones. Y si ya tienes una lección. Puedes agregarle por ejemplo. Temas. Ok. Esto ya depende de como tú quieras estructurar el contenido de tu curso. Todo esto lo vemos a fondo en el curso correspondiente. Por eso aquí. No me voy a meter mucho. Aquí en ajustes. Pues puedes establecer. Si va a ocupar materiales. Si va a asignar un certificado. Ok. Vas a poder también establecer. Cómo lo vas a vender. Si va a ser gratis. O va a ser. No vas a vender por un precio fijo. O va a ser un tipo de membresía. En el que vas a tener que pagar cierta cantidad cada cierto tiempo. Depende de como lo quieras manejar. Repito. Esto. Esto pues ya. En el correspondiente curso. Vemos como personalizarlo todo. Entonces bueno. Simplemente para que veas que aquí agregaría lo que son los cursos. Luego de los cursos. Aquí se agregan acciones y temas. También puedes agregar algunos cuestionarios. Los cuestionarios los utilizas pues para evaluar comportamiento o el avance del curso de tus usuarios. Entonces estos son de ejemplo. Realmente me parece que no tienen ni siquiera preguntas. Pero tú podrías crear aquí las preguntas correspondientes. Bueno. Aquí no hay preguntas. Tendrías que agregar las preguntas. Para los cuestionarios. Luego estas son las tareas que les puedes dedicar a tus alumnos. Aquí las vas agregando. Para que los alumnos vayan revisando. Todo esto está en el curso correspondiente. Los certificados. Creas un certificado o un diploma que se genera. Que puedes entregar cuando un usuario ha terminado un curso. Por ejemplo. Cuando ha terminado un cuestionario. También puedes crear grupos para agrupar los alumnos. O tus usuarios de tu academia en línea. Y puedes agruparlos por diferentes criterios. Con algunas ventajas. Como por ejemplo. La posibilidad de que si forman parte de un grupo. Y tú agregas un curso a ese grupo. Automáticamente todos los que forman parte del grupo tendrán acceso al curso. Y algunas opciones muy interesantes que acaban de salir en la última versión de Lendrash. Como la posibilidad de generar membresías sin plugins. Todo eso está en el correspondiente video. O sea que no lo veremos a fondo. Entonces recuerda. Tienes el curso de Lendrash. Vas a tener el enlace en la descripción del video para que puedas ir. Vamos ahora a ver la cuestión de las páginas. Es decir. Si ustedes revisan aquí. Vemos que las páginas. Este. Bueno. Por defecto. En gran parte del contenido está en inglés. Lo que vamos a hacer es que vamos a renombrar. Las páginas a español. Ok. Principalmente. Y hay algunas que vamos a utilizar más que otras. Porque si checan aquí. De hecho esto lo vamos a ver en el siguiente video. Que es donde vamos a ver lo del menú. Pero quiero explicarles precisamente cuáles son las páginas que se incluyen. Que contienen y demás. Ok. Bueno. Vamos a venir acá. Vamos a ir aquí a la parte de páginas. Todas las páginas. Entonces aquí lo primero que vamos a ver es que la gran parte del contenido está en inglés. Entonces lo que vamos a hacer es primero que nada. Antes que todo vamos a traducir. Vamos a ver aquí en edición rápida. Y el título lo vamos a poner. Por ejemplo aquí esto va a ser la de nosotros. Actualizamos. Y también tenemos esta otra página que se llama nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno. La diferencia entre esta que también se va a llamar nosotros. Es que esta está hecha en. Esta no está hecha en ningún constructor visual. O sea. Si yo le doy por ejemplo clic aquí. Esta aquí. Sale quien dice ver. Tiene solamente texto. Esto está para hacerlo por ejemplo en Gutenberg. Pero también tenemos esta de nosotros. La diferencia de esta es que esta está hecha en Elementor. Podemos verla aquí. Esta tiene más contenido. Entonces esta está hecha en Elementor. Y esta está hecha en Gutenberg. Entonces por si no quieres utilizar Elementor. Utilizaríamos esta de acá. En su caso voy a eliminar. Esta no la voy a necesitar. Así que la eliminamos. Y vamos a traducir esta que se llama nosotros. Ok. Ok. Actualizamos. Esta. Vamos a ver aquí. Esta se va a llamar mi cuenta. La de la cuenta. Luego tenemos la página de blog. Esta va a quedar así. Esta sería la página de carrito. Vamos a cambiarla. Carrito. Es el check out. Lo voy a dejar así. Esta sería la de contacto también. Vamos a poner aquí contacto. Es muy importante. No vayan a borrar el slug. El slug es como WordPress va a encontrar la página. En los enlaces. Tienen que modificar solamente el puro título. El slug no lo toquen. Esta es la de los cursos. Así que aquí le vamos a poner. Esta es la de eventos. O evento. Vamos a ver aquí. Ok. Esta es la de la lista de eventos. Vamos a ponerle aquí. Eventos por ejemplo. Es el FAQ. Ok. Este FAQ. Vamos a ver dónde está. Aquí está el FAQ. Miren. Vamos a darle clic encima. El FAQ es para las preguntas más frecuentes con su respuesta. Ok. Puede ser una opción muy interesante para reducir el soporte. Y para que tus usuarios, si tienen alguna duda, no tengan que preguntarte a ti. Sino que aquí las vayan viendo. Ok. Esta la vamos a dejar así. FAQ. En inicio. Ojo. En inicio vas a ver que tienes siete páginas. Esto ya lo vimos anteriormente cuando estábamos configurando el tema. Por defecto está activada. Me parece que es la siete. Esta es la que está activada por defecto. Pero tú tienes todas estas. Así que lo que yo te recomiendo es que la que tengas activada, que en el caso sería esta. Vamos a renombrarla y le voy a poner. Le vamos a actualizar. Estas de aquí, por ejemplo, si tú dices yo voy a utilizar esta y estas de aquí no las quiero. Ya. Puedes eliminarlas. Pero como yo te comentaba, lo que puedes hacer es ir cambiando. Por ejemplo, este dejas esta, más adelante del próximo mes o en uno o dos meses que quieres actualizar tu sitio, puedes seleccionar otra y aquí pues nada más la renombras a inicio y aquí está le pones otro nombre. Ok. Entonces puedes utilizar entre todas estas la que tú desees. Ok. Yo voy a dejar la que viene por defecto. Esta también es la de mi cuenta. Ahora, esta es la página de mi cuenta, pero esto se refiere a mi cuenta de WooCommerce. Mientras que esto se refiere a mi cuenta en general. Ok. Entonces aquí voy a ponerle también aquí. Vamos a ponerle cuenta para que no quede exactamente igual a la de arriba. Pero esto se refiere a la cuenta de WooCommerce. Ok. Aquí te va a aparecer pues toda tu actividad con WooCommerce. Las compras, las ventas, pedidos, descargas, etc. Luego siguen las de tablas de precios. En páginas, aquí está Pricing Table. Vas a ver que hay dos. La 1 y la 2. Ok. Entonces te recomiendo hacer lo mismo igual. Esta sería una y ahorita vamos a ver cómo se modifican. Esta sería otra. Entonces con la que te guste, por ejemplo, a mí me gusta esta, la 2. La que yo haría es que a esta le pondría el nombre que voy a utilizar. Por ejemplo, a esta le pondría Precios. Ok. Actualizamos. Esta es la página de la tienda. Igual la renombramos. Vamos a verla aquí en siguiente. Luego tenemos esta de aquí que es la de los profesores. Esta es esta de aquí, de profesores. Es esta. Ok. Son los profesores de nuestra academia. Obviamente aquí ya va a depender. Si tú nada más estás tú en tu academia, pues vas a eliminar esta página. Pero si no, le pondríamos aquí en edición rápida. Le ponemos, pues, profesores, docentes, formadores, facilitadores. No sé, como le quieras poner. Acá tenemos la tienda. Y esta es la lista de deseos para la tienda. Ok. Por si me gusta un producto, puedo agregarlo a mi lista de deseos para luego comprarlo. Vamos a poner aquí, lista de deseos. Ok. Entonces, bueno, de esta forma ya hemos actualizado todas los nombres de las páginas. Si yo vengo acá, por ejemplo, al menú. Actualizamos. Ves que algunas ya han cambiado. Por ejemplo, aquí profesores ya cambió. Ok. Tienda ya cambió. Contacto ya cambió. Blog ya cambió. Aquí nosotros ya cambió. Principalmente. Entonces, bueno, lo demás lo vamos a traducir directamente en el menú más adelante. Pero entonces, básicamente lo que hemos hecho es modificar los nombres de todas las páginas. Ok. Esto es importante, sobre todo, que tú veas, en el caso de las demos, pues tienen muchísimo contenido. Es muy importante que renombres las páginas. Aquellas que tengas pensado utilizar, no las vayas a eliminar. Pero a las que sí digas, estas de plano no las voy a utilizar, pues bórrala. Para que solamente tengas las páginas que vas a estar utilizando en tu proyecto. Entonces, de esta forma hemos editado las páginas. Ok. Nos refirimos a la estructura de las páginas y a sus nombres. Bien. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos ahora a proceder a editar el menú. Ok. Para esto, vamos a ir aquí a la parte de apariencia y a la parte de menús. Ok. Aquí, como decíamos anteriormente, tenemos varios menús. Así que hay que seleccionar el menú primario, que es el principal. Daremos aquí en seleccionar. Vamos a tener que personalizar este menú. Porque este menú, obviamente, es un menú más para ejemplo, que no vamos a necesitar nosotros. Lo primero que tengo que hacer aquí es, este de aquí que dice Add Home Menus, voy a quitarlo. Solamente me interesa el inicio. Ok. La página de inicio. Y aquí voy a cambiar la etiqueta de navegación a inicio. Si está en inglés, aquí lo podemos traducir. Ok. Listo. Luego, aquí. Y luego tenemos la parte de los cursos. Entonces, aquí, lo único que vamos a mostrar, lo único que quiero hacer es que me muestre los cursos. Ok. Solamente quiero que me muestre estos dos cursos. Entonces, los demás de aquí son demos, así que esto lo vamos a eliminar. Este es un enlace personalizado, así que no lo voy a integrar. En su lugar, voy a buscar aquí la página de cursos, que es esta de aquí. La voy a añadir. Se va a añadir hasta acá abajo. No pasa nada. Aquí. Vamos a subirla hacia arriba. Y esta va a quedar aquí. Y esta que dice Curses, vamos a quitarla. Luego sigue aquí, por ejemplo, la opción de Páginas. Ok. Esta de Páginas. Aquí vamos a agregar algunas opciones, no todas. Por ejemplo, aquí sí voy a agregar. Vean cómo este está dentro de Páginas. Significa que este está en un submenú dentro de Páginas. Voy a soltarla y la voy a colocar arriba. Por ejemplo, quiero que diga aquí, Nosotros. Vamos a lo mejor acomodarlo. Ok. Voy a poner que aquí que diga, en vez de que diga Páginas, que diga Nosotros. Ok. Y aquí que diga de Nosotros, que sería una página. Y aquí vamos a colocar esta que es la de Precios. Ok. Que acabamos de crear. Estas de aquí del menú se las voy a eliminar. Pero las páginas siguen estando disponibles. Ok. Igual aquí la de Página 404 no la necesito. Pero la de Fax sí puede ser que la necesite. Así que esta la vamos a dejar aquí. Ok. Entonces aquí vamos a cambiar nada más. Entonces, esto queremos que diga Nosotros. Perdón, aquí me equivoqué. Esto es Nosotros. Y aquí, para que no me lleve a ningún lado, ponemos nada más el símbolo de numeral. Y listo. Ok. De esa forma, estarás en un menú y me abre estas de aquí. Ok. Incluso aquí podría personalizar aquí, por ejemplo, para que no quede igual que de arriba, que diga Sobre Nosotros, por ejemplo, para personalizar un poquito. Bien. Nosotros, Sobre Nosotros, Precios y Fax. Ok. Aquí las etiquetas, tú puedes cambiarlas. Ok. Aunque apunten a una página, puedes poner el texto que tú quieras aquí arriba. Repito, solamente la opción del Slug, ese no lo vayas a tocar. Pero aquí sí lo puedes personalizar. Bueno. Entonces, después de eso, siguen los profesores. Pues igual, aquí en Profesores voy a eliminar estos de aquí. No los necesito. Simplemente, Profesores. Si quiero ir a un profesor, pude clic en el enlace correspondiente y ya me lleva. Luego tengo aquí la opción de los eventos. Aquí, esta opción de single las voy a eliminar. Y voy a dejar estos dos enlaces. Ok. Uno se refiere a la vista calendario. Y otro se refiere a la vista de archivo. Entonces, por ejemplo, voy a darle clic aquí encima. Etiquetas de navegación. La vamos a poner aquí. Eventos. Y aquí abajito, por ejemplo, en Events Calendar, vamos a ponerle aquí. Vista calendario. Y aquí, en Events Shift, le vamos a poner vista lista. Ok. Por poner un ejemplo. En Blog, pues es la zona centrada tal cual. Entonces, esto de aquí lo vamos a eliminar. Solamente queremos este de aquí. Lo de abajo no es necesario porque yo puedo ir a Blog directamente. Y dar clic en la entrada que yo quiera. Luego sigue la parte de la tienda. Ok. En la parte de la tienda, que sería esta parte de aquí, puedo ver la tienda completa o un artículo de forma independiente. Entonces, en este caso, quiero que quede la tienda completa. A ver, entonces sería la tienda. Esto de aquí lo vamos a eliminar. Esto y también esto. Con tienda tenemos. Y finalmente tenemos la de contacto. Ok. Entonces, listo. Hemos modificado todo esto. Vamos a ver aquí en Guardar, Menú. Vengo para acá. Voy a Actualizar. Pueden ver que ya se ha personalizado. Puedo ir aquí a Inicio. Puedo ir a la lista de los cursos. Puedo ir a Nosotros para ver, por ejemplo, sobre nosotros, Precios o FAC. Puedo ir a ver los profesores. Puedo ir aquí a los eventos y ver Vista Calendario o Vista Lista. Puedo ir al Blog. Puedo ir a la tienda. Puedo ir aquí a la página de contacto. Puedo ir aquí a la página de contacto. La tienda. Ok. Si yo entro aquí a la tienda. Aquí tenemos una serie de productos que se venden en la academia. Que son generalmente libros. Ok. Para entrar a un producto, pues le damos un clic encima. Puedo agregarlo al carrito desde aquí. Y aquí tenemos toda la información correspondiente. Maluraciones y demás. Y pues ya simplemente le daría yo añadir al carrito. O sea, le añadir al carrito. Y pues ya seguiría todo el proceso de compra dentro de WooCommerce. Acá, pues tenemos aquí en la configuración de WooCommerce. Todos los ajustes, ¿no? Para ver crear cupones, ver los clientes, crear pedidos. De hecho, tenemos aquí algunos pedidos de ejemplo que se nos han agregado con la información demo. Entonces, para cada producto, por ejemplo, tenemos aquí productos, tenemos pedidos cancelados, procesando, en espera. Ok. Por ejemplo, este procesando, podemos darle clic encima. Y podemos ver, pues los datos, por ejemplo, del cliente que lo pidió. Los productos que compró. Voy a poner un ejemplo. Ok. Igual, yo puedo habilitar, por ejemplo, en este apartado, la opción, por ejemplo, de cambiarlo a completado. Para indicar que ya lo recibió completado. Lo ponen cuando ya han recibido el artículo. Entonces, bueno. Esto no lo voy a poner aquí a verlo. Ok. Aquí en la parte de ajustes, informes, todo esto. Porque esto ya tenemos un curso para ello. Entonces, simplemente ve al curso y podrás ver toda la información. Lo que sí quiero ver aquí es la integración con Lendash. Porque, bueno, es muy común, sobre todo, nos comentan, por ejemplo, usuarios que son de algunas partes de Sudamérica, que Paypal no funciona del todo bien en uno de sus países. Entonces, por defecto, Lendash, el modo de pago que trae por defecto es el de Paypal, nada más. Ok. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, integrar con alguna forma de pago distinta, pues tenemos que integrar con WooCommerce. Y por eso agregamos el plugin correspondiente en la sección de plugins cuando integramos Lendash. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace esta integración? Pues muy sencilla. Vamos a venir para acá. Porque decimos, si quiero vender productos, pues ya está. Literal, ya puedo hacerlo. Pero si yo quiero integrar para vender los cursos a través de WooCommerce, lo que tendría que hacer sería, por ejemplo, vamos aquí a uno de los cursos. Y vamos a entrar en algún curso. Por ejemplo, este de aquí. Ok. Y, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, toda la información del curso. Este vale 50. Ok. Lo único que sí voy a modificar es lo siguiente. Va a ser, aquí vamos a ir a la parte de WooCommerce, donde dice Ajustes. Y vamos a modificar la moneda, porque la moneda ahorita está en Libra Esterlina, si mal no recuerdo. Y nosotros el curso creo que lo tenemos en dólares. Vamos a cambiar aquí nada más el país. Por ejemplo, voy a poner el país. En mi caso voy a ponerle México. Tú puedes ponerle, por ejemplo, el país que tú quieras. Aquí, la moneda. Vamos a usar, por ejemplo, el dólar de los Estados Unidos. Este de aquí. Ok. Para que tengan la misma moneda. Ya es cuestión de que ustedes lo ajusten. Bueno, una vez que hemos hecho esto, ahora sí, vamos a ver cómo integrar. Este curso va a valer 50. Así que voy a venir aquí. Y como lo que va a pasar es que yo voy a hacer la venta directamente a través de WooCommerce. Necesito tener un producto de WooCommerce para cada producto que voy a vender. A menos que los venda en conjunto, en grupo. Ok. Entonces, bueno. Vamos a partir de que vamos a vender este de forma individual. Entonces, este de aquí. Vamos a copiar el título. Así es como se va a llamar. Ok. Este. En la parte aquí de precio. Son 50. Vamos a entrar para ver toda la información. Ok. Y bueno, aquí vamos a... Esta es la descripción del curso. Vamos a ponerla... Esta aquí. Copiamos. Esta iría aquí. Y por ejemplo, voy a copiar esto. Esto iría en la descripción corta, por ejemplo. Que es la que va a ir... Bueno, para la descripción corta voy a dejar, por ejemplo, este de aquí arriba. Nada más. Obviamente, pues aquí tiene que ir ya un texto tal cual. Una descripción de qué es lo que se va a ver en cada curso. Entonces, ya hemos hecho esto. Ok. Ahora, aquí van a ver esta opción que se llama opciones de página. Eso tiene que ver con nuestro tema. Yo puedo hacer que en este curso, en este curso, esta de aquí la puedo personalizar. ¿Cómo? Muy sencillo. Aquí puedo habilitar o deshabilitar. Esa es la cabecera de página. Entonces, si la habilitó, puedo establecer qué imagen es la que quiero que aparezca ahí. Ok. Por ejemplo, vamos a cambiarla. Vamos a ver si tenemos alguna otra que nos pueda servir. Por ejemplo, vamos a meter esta. A ver, como que se me ocurre. Vamos a ver aquí en utilizar. Y ahora va a ser esta la imagen de fondo. Y, bueno, también podría meter aquí... Este sería... Este se refiere al color del fondo de la página. O sea, si quiero que este color destaca... Este que está acá. O sea, que está como un gris. Bueno, si no quisiera que fuera gris y quisiera que fuera, por ejemplo, un blanco. Aquí lo selecciono. Y ya va a ser un blanco. Ok. Me refiero para este producto. Ok. Que no es este de aquí, sino es el producto que todavía no creamos. Ok. Ok. Bueno, ahorita se va a notar un poco mejor ahorita que lo queremos. ¿No? Solamente que estoy tomando la referencia de aquí. Pero no es este de aquí como tal. Este es un curso. Este es el producto que vamos a generar. Ok. Bueno. Vamos a dejarlo así. Y repito. Aquí la parte importante se va a encontrar aquí. Donde dice LearnLashCursos. O sea, cuando yo compro este producto, ¿qué cursos son los que voy a comprar? Entonces aquí simplemente seleccionamos LearnJavaScript, que es este primero. Y listo. Si tú tuvieras, por ejemplo, puedes hacer un producto en Google Comments que se llame Todos los Cursos de Programación. ¿No? Y dices, bueno, cuesta tanto. Cuando yo lo compro, voy a tener acceso a todos los cursos que yo pongo aquí. Ok. Entonces puede ser nada más uno. Pueden ser varios. O también puedes asignarlo que cuando yo pague un curso, se va a entrar automáticamente a un grupo de LearnDash. Recuerda que en LearnDash tú puedes tener grupos y puedes agregar cursos a ese grupo. Bueno, yo podría crear un grupo que se llame Grupo de Programación. De forma tal que cada vez que yo agregué un nuevo curso a ese grupo de programación, la persona que ha comprado este producto, tendrá acceso a todos los cursos que se publiquen en ese grupo. ¿Ok? Son las dos formas de manejarlo. Lo demás ya es básico de WooCommerce. ¿No? Por ejemplo, tenemos aquí las opciones, por ejemplo, los atributos, los puntos relacionados. Esto, repito, en el curso correspondiente de WooCommerce lo van a encontrar. Vamos acá y vamos a agregar nada más aquí una imagen. Esta imagen va a ser esta. Para que sea igual, la misma que tiene. De hecho, aquí puedo aplicar una categoría. Por ejemplo, aquí está que se llama Cursos. Y aquí vamos a poner la imagen correspondiente. Voy a hacer que sea la misma que tiene allá. ¿Ok? Es esta. ¿Ok? Vamos a darle aquí en abrir. Listo. Entonces ya tenemos la imagen correspondiente. ¿Ok? Y de hecho, vamos a hacer una cosa. Miren, voy a poner la misma... Esta imagen la voy a poner en la cabecera. Voy a quitarla y mejor la vamos a agregar desde aquí. Que sea la misma imagen. Para que quede todo mucho más personalizado. Esta de aquí. Y daremos en Utilizar. Perfecto. Entonces, ya que tenemos esto, sobre todo esto, esta es la parte que realmente nos interesa. Simplemente daremos aquí donde dice Publicar. Perfecto. Entonces, si yo me vengo, por ejemplo, acá. Yo voy a la tienda. Aquí tenemos ya lo que sería el producto. Entonces, yo le doy aquí en Ver. Vean cómo se acaba de aplicar lo que yo puse. Está la imagen de fondo. Y aquí está, pues, la descripción. Está aquí ya la imagen de fondo. Y aquí está el producto como tal. ¿Ok? Puedo agregarlo. Aquí está la imagen, descripción. Y toda la más información. Entonces, como pueden ver, sí que podemos personalizar bastante esto. Entonces, bueno, aquí en esta parte de WooCommerce sería todo. Repito nada más. Aquí en la parte de todo lo que tiene que ver con WooCommerce y productos. Está el curso correspondiente para que puedas verlo. Y aquí lo que quería ver nada más era esta integración entre WooCommerce y LearnLash. Que podemos agregar aquí. Vamos a ver ahora cómo editar páginas con Elementor. Aquí es muy importante señalar que algunas partes de la web no se pueden editar con Elementor. Por ejemplo, si tú te vas a la parte, por ejemplo, de Blog. Verás que no se puede editar con Elementor. O sea, es una entrada tal cual. Este formato lo da el tema. Si te vas a la tienda, exactamente igual. Este formato lo da el tema. Si te vas, por ejemplo, también a los eventos, igual. Si recuerdan, todo esto lo configuramos en la configuración del tema. Y también si te vas a la parte de los cursos. También. ¿Ok? Entonces, el resto de las páginas. Ahora sí, podemos ir aquí a Inicio. Sí se pueden editar con Elementor. Vean como aquí dice Editar con Elementor. Entonces, vamos a ver cómo podríamos hacerlo. ¿Ok? Para ello vamos a entrar. Bueno, puedo hacerlo directamente aquí en Editar con Elementor. Puedo venir aquí. Puedo ir a la opción de Páginas. Todas las páginas. Buscar la página que quiero editar. Y darle en Editar con Elementor. Vamos a empezar con esta. Por ejemplo, que es la página de Inicio. Voy a editarla con Elementor, pero en una pestaña aparte. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Como puedes ver, aquí. La header y el footer. No se pueden editar desde Elementor. Porque están creados con el tema. ¿Ok? Pero todo lo demás, sí que podrás hacerlo. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros este bloque. Vamos a darle clic encima. Este es un slider. ¿Ok? Este bloque, estos pases, estos cuando cambian de una a otra se llaman Slides. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta primera. ¿Ok? Que se compone de esta imagen. ¿Ok? Aquí están los ajustes de la imagen. Y acá está el contenido. Por ejemplo, tenemos aquí. El contenido correspondiente, que es este de aquí. Estamos agregando incluso aquí HTML para que quede uno más negrita que otro. Y podemos ajustar aquí la alineación y demás. Este es el título, tal cual. Y después, en botón, podemos establecer los botones que queremos y la ubicación de los mismos. Por ejemplo, aquí el botón dice Ver más. Puedes establecer la posición del botón que quieres que tenga. Puedes establecer la posición. Por ejemplo, este es el botón de la izquierda. Voy acá. El botón de la derecha dice aquí Comenzar. Si no quieres este botón de la derecha, por ejemplo, lo que puedes hacer es desactivar este. Bueno, vamos aquí a desactivar. Y ya solamente quedará uno. Incluso, si tú no quieres ningún botón, pues igual, desactivas. Porque te vienes aquí. Y desactivas y ya no tendrás ningún botón. Ya aquí es cuestión de personalización y de que cada quien lo configure como quiera. ¿Ok? Y acá es lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, si quieres agregar más slides. Por ejemplo, voy a agregar aquí una. Voy a duplicar esta de aquí arriba. Y la voy a traer aquí abajo para que no quede todo amontonado. O esta la subo aquí arriba. Puedes crear todas las que tú quieres. Y las vas configurando así como lo acabamos de ver ahorita. Puedes cambiar la imagen, textos y demás. Este es el primero. ¿Ok? Aquí tenemos ajustes globales que te permiten definir, por ejemplo, si se va a autorreproducir, si quieres las flechas estas que aparecen aquí. Si quieres, si las de aquí se desaparecen. O sea, que aparezcan. Si quieres que se pause el slider cuando yo pongo el cursor encima, por ejemplo, aquí. Va a empezar a hacer animaciones y todo. Pero en el momento en el que yo paso el cursor ya no camina. Sino que se queda quieto. Si activas esta, cuando des clic podrás arrastrar. Igual que cuando, si das en Touch para dispositivos móviles, también podrás hacerlo. Podrás establecer qué altura va a tener este slider, este pase de diapositivas. Principalmente. Y en estilo, pues básicamente son los ajustes de formato. Tipo de letra, color para cada elemento. Por ejemplo, este es para los títulos. Este es para el contenido de aquí. Este es para el botón de la izquierda. Botón de la derecha. Ok. Y para las flechitas. Entonces este fue el primer módulo. El slider. Entonces igual aquí puedes ver que estos elementos de aquí. Tienes tres columnas. En Elementor el contenido se forma a través de secciones y de columnas. Por ejemplo, esta sería la primera columna. Y aquí tenemos, por ejemplo, un elemento. Donde tenemos aquí una imagen. Y aquí tenemos un texto. Ok. Esto se llama cuadro de imagen. Este bloque. Entonces aquí puedes personalizar el texto. Incluso puedes agregar descripción. Aquí no nos la pide. Colocas el icono. Y aquí puedes personalizar los fondos. Espacios, efectos, fondos, etc. O sea, todo se puede personalizar. Simplemente das un clic. Cambia los textos. Por ejemplo, aquí vamos a traducir estos textos de aquí. Ok. Nada más para que veamos. Por ejemplo, vamos a darle clic aquí. Vamos aquí a contenido. Y por ejemplo. A ver, vamos a ver. Vamos a poner aquí. Aquí. Aquí sería departamentos, por ejemplo. Este sería. No sé, vamos a ponerle servicios escolares. En inscripciones, por ejemplo. Si algo de aquí no te gusta, le das en la X y se elimina. Entonces, como puedes ver, el proceso de personalización es bastante detallado. Igual aquí, por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, sobre algunos cursos. Puedes dar clic en la imagen. Cambiar la imagen. Son dos imágenes intercaladas. Puedes cambiar esta imagen por una imagen diferente. Por ejemplo, nada más para que veas la diferencia. Ok. Entonces, todo es perfectamente editable. Das clic. Puedes editar el texto. Puedes personalizar. No solamente puedes cambiar los textos. Personalizar los botones, por ejemplo. Leer más. Y para cada elemento, recuerda aquí. Editas. Aquí cambias el estilo. Colores, fuentes y demás elementos. Tenemos un llamado a la acción. Con un enlace a un video. Por ejemplo, si te clic aquí. Aparece este video. Aquí puedes cambiar la URL del video. Puedes personalizar el estilo. Tienes ocho estilos para aplicar a este video. Bueno, después seguimos acá abajo. Igual aquí son números, son contadores. Por ejemplo, aquí estamos indicando cuáles son los estudiantes que tenemos actualmente. Estudiantes. Estudiantes. Libros. Profesores. Cursos. Esto es para generar confianza. Son los cursos ya directamente. Por ejemplo, aquí podemos poner cursos populares. Y aquí le podemos últimos cursos. Y pues ya aquí viene cada curso. Si doy clic encima. Vas a ver que, por ejemplo, mira, aquí está apareciendo una opción que dice editar. Se llama LMS Cursos. Entonces, cuando yo agrego este, cuando yo gustan este tema, se van a agregar unos bloques especiales para trabajar con los cursos. Por ejemplo, este es un bloque que no viene en Elementor por defecto. Entonces, aquí puedo probar, por ejemplo, estilo 1. Vamos a probar estilo 2. Estilo 3. Ok. Estilo 4. Por ejemplo. Ok. Ya aquí lo personalizas como tú lo desees. Aquí puedes cambiar. Aquí hay categoría de cursos los que quieres mostrar. Cuántos se van a mostrar en total y cuántos en cada columna. Cómo se van a ordenar. Si quieres establecer un carrusel. Sí o no. Por ejemplo, aquí están los del carrusel. Aquí irá. Puedes dar clic aquí y aquí van apareciendo más. Aquí están las opciones. Puedes cambiar por los estilos del carrusel. Por ejemplo, este fue un estilo. Este es otro diferente. Vamos a regresar. No se alcanza a ver. Tendría que verlo acá en la parte frontend. Aquí puedes personalizar aquí las flechas para antes y después. Este sí quiere asustar. Dos son los puntitos que sirven también para navegar. Que se pause cuando ponga el cursor encima. Que autorreproduzca. O sea, que empiece a moverse de forma automática. Ok. Esto es para la móvil. En tableta cuántos cursos se van a ver. En móvil cuántos se van a ver. Ok. ¿Qué información meta quieres mostrar? Por ejemplo, aquí en el curso quieres mostrar el precio, las vistas, los comentarios y el botón de ver más. Ok. Vamos aquí a acá. Y aquí podemos personalizar. Aquí tienes el título. Aquí tienes lo de meta. Puedes personalizar aquí los colores, las flechitas, el botón y el estilo. Ok. Estos fueron los últimos cursos. Acá tienes la parte de los eventos. Ok. Por ejemplo, aquí tengo los eventos. Los próximos eventos. De hecho, vamos a darle clic encima. Vean como aquí dice Edit the Event Calendar Events. O sea, esto me permite mostrar los eventos que hemos agregado dentro de nuestra academia. Es un bloque que también es especial para EduVin. Ahorita os voy a explicar cuáles son ellos. Igual aquí. Te das clic y puedes empezar a editar cuántos eventos se van a mostrar, cómo se van a ordenar, cómo se va a llamar. Por ejemplo, eventos próximos. El título que va a tener y los datos de la etiqueta meta. Ok. Aquí cómo se va a ordenar, etc. Ok. Recuerda que para poder ver todo esto tienes que darle aquí en donde dice Actualizar. Para que todo esté aplicado. Estos, por ejemplo, son los testimoniales. Son usuarios que tomaron el curso y que le están dando su opinión. También si yo doy clic aquí encima van a aparecer. Aquí. Puedes cambiar estilos. Casi todo se puede cambiar entre estilos, como puedes ver aquí. Nada más seleccionas y ves cómo cambia el estilo. Entonces, es cosa de que vayas probándolo y que vayas personalizando los textos. Más textos con imágenes. Llamado a la acción. Este es el blog como tal. Por ejemplo, vamos a ver aquí en últimas entradas. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, nuestro blog. O revisa nuestro blog. Y este es otro, es un bloque también que se llama Bust. Es para mostrar las entradas. Y igual aquí podemos buscar entre diferentes estilos. Vean cómo vas probando los estilos. Y va cambiando la forma en la que se ve en función de la que selecciones. Ok. Vamos a hacer el primero para mostrarlo directamente aquí. Puedes personalizar aquí los títulos, etiqueta meta, el contenido. Tanto aquí como aquí la apariencia. Bien. Entonces, bueno, pues básicamente esto sería lo que vamos a manejar aquí. Vamos a darle, por ejemplo, aquí en actualizar. Y básicamente esto tendrías que empezar a repetirlo con los demás. Por ejemplo, vamos a darle aquí en cerrar. Esto fue lo de cursos. Vamos a nosotros, por ejemplo, aquí sobre nosotros. No lo voy a hacer con todas por el tiempo. Obviamente no puedo editarlas todas. Me llevaría demasiado tiempo. Pero, pues simplemente esto que hice con la página de inicio hay que repetirlo acá. Por ejemplo, aquí le voy a dar en dice editar con Elementor. Ok. Igual aquí. Vamos marcando, editando, personalizando cada uno de los elementos que tenemos. Aquí los vamos ajustando. Igual, si alguno quiere, se acuerda, nada más le das en la X, se elimina. Dale, control Z para que regrese. Listo, así de sencillo. Y así tendrías que hacerlo con los demás. Por ejemplo, con la de precios también. Y de una vez voy a abrir también la de FAQ. Igual aquí tengo esta lista de precios. Puedo dar a editar con Elementor. Aquí están las respectivas tablas. Ok. Vamos a dar clic encima. Y bueno, aquí simplemente hay cosa de ir dando clic. Por ejemplo, aquí está el encabezado. Aquí está texto. Esta es una tabla que no está hecha con un bloque especial. Sino que son varios elementos agrupados. Por ejemplo, es un título. Es un texto. Y son una lista de íconos. Ok. Y un botón. Entonces aquí igual vas editando. Lo que no quieras lo eliminas. Listo. Acá. Es un FAQ. Básicamente es un acordeón. Entonces vamos a darle aquí en editar con Elementor. Ok. Aquí podemos editar los textos. Y aquí, repito, esto es un acordeón. Aquí están los elementos del acordeón. Aquí arriba pones la pregunta. Y abajo pones la respuesta. Cuando termines, le das en actualizar. Y listo. Ok. Otras opciones, por ejemplo, la de profesores. Y la de contacto. Son las otras dos que vas a poder personalizar. Entonces profesores, igual le damos aquí donde dice editar con Elementor. Igual aquí tenemos, por ejemplo, si yo selecciono. Vas a ver que aquí hay un bloque. Este de aquí es un bloque que se llama Teacher Content. Ok. Es un bloque especial que vamos a ver más adelante también. Puedes agregar aquí los diferentes profesores. Cada uno de los profesores. Aquí tenemos una ficha. Colocas la imagen. El nombre. El puesto. O la, digamos, la... El puesto que tiene dentro de tu academia. El enlace a... Por ejemplo, si quieres que... Tiene una página personalizada. Ok. Puedes ponerle aquí el enlace para que al dar clic me lleve a esa página. Y si no, pues nada más vas a ajustar aquí los enlaces a redes sociales. De cada red social. Vas seleccionando. Y pones aquí el enlace. Ok. Y eso para todos los demás. Vamos a darle aquí en cerrar. Y la última que es la de contacto. También vamos a darle aquí en editar con Elementor. Igual. Aquí, por ejemplo, tenemos... Aquí, por ejemplo, la dirección. Y aquí, pues, yo iré a toda la dirección. Vas a ver que se llama... Es un título de sección. Puedes cambiar aquí, vean. Siempre aquí tiene diferentes títulos. Esto es un título de una sección. Vean que hay varios títulos. Varios estilos para lo que sería el título. Voy a dejar yo el 4, creo que estaba. Pero bueno. Siempre hay... Una ventaja que tiene este tema es esto. Muchos elementos tienen diseños pre-creados. Nada más de que vayas probando el que te guste. Aquí está el mapa. Igual aquí nada más colocas, des clic encima. Y pones aquí, por ejemplo, esta es la dirección. Pues pones la nueva dirección que tienes. En caso de que sea física. El correo electrónico. Puedes cambiar aquí el ícono. Si quieres cambiar por cualquiera de los íconos que tenemos acá. Solamente sería cuestión de que los vayas buscando aquí. Los seleccionas. Le das en insertar. Y luego aquí metes el correo. Y lo mismo con el teléfono. Y lo mismo con el sitio web. De este lado, aquí. Vamos a un clic encima. Y aquí aparece para meter un shortcut de un formulario. Esto lo vamos a ver un poco más para adelante. Entonces, bueno. Esto sería básicamente lo que vamos a hacer aquí. Vamos a actualizar para que se aplique esta traducción que hice aquí. Ya que hemos visto más o menos cómo se va a personalizar todo. Repito, el curso de Elementor está disponible. Y el de Elementor Pro para que puedas ver más a fondo cómo funciona esto. Si es que no lo sabes aún. Vamos a ir. Voy a crear una página nueva. Voy a crear una nueva página. Voy a ponerle bloques para Elementor. Ok. Y bueno. Voy a hacer lo mismo que estábamos haciendo acá. Vamos aquí al documento. Vamos a establecer aquí en atributos de la página. Bueno. Aquí yo le voy a poner Elementor Canvas. Porque no quiero que tenga footer y header. Vamos a darle aquí en publicar. Publicar. Y vamos a trabajarla con Elementor. Editar con Elementor. Y lo que quiero aquí es simplemente explicar los bloques. Bueno. Esto es Elementor. Ok. Este es Elementor básico. Si tienes Elementor Pro, te van a aparecer aquí las opciones de Elementor Pro. En este caso es Elementor básico. Así que por eso aparecen aquí los candados. Vienen la pestaña general. Y quiero que hasta abajo hay unos bloques que dicen Edubin Addons. Estos son especiales que vienen con el tema Edubin. Y vamos a ver cuáles son. Ok. Por ejemplo. Tienes el Edubin Slider. Que es para crear un slider un poquito más interesante que lo que habíamos estado manejando. De hecho, es el mismo bloque que acabamos de explicar en la página de inicio. Pero si lo comparas con las opciones del Elementor tradicional, sí trae algunas opciones distintas. Luego tenemos aquí un Slider Pro. Es otro Slider también. Con un diseño diferente. Pero la forma de trabajar es exactamente la misma. Vas agregando Slides. Vas ajustando acá. Solamente cosa de que lo prueben. Ok. Esto sí está interesante. Lendrash LMS Curse. Mostramos los cursos de Lendrash. Si tú quieres hacer, por ejemplo. Ya vimos que nosotros el tema por defecto te formatea esto. Pero si tú quieres crear una página especial para mostrar los cursos, tú puedes hacerlo desde aquí. Por ejemplo, nada más aquí le das en Lendrash Curse LMS y te va a mostrar los cursos. Ok. Bien. Y la ventaja de este es que aquí tienes cuatro estilos, como prácticamente todo. Puedes ir probando entre los diferentes estilos. Y darle el formato correspondiente que tú así desees. Ok. Esto de aquí, este ya lo puedes editar. Entonces, ya aquí puedes dar en meta, ver qué información se va a mostrar, en estilo y así sucesivamente. Ok. Entonces, para mostrar los cursos de Lendrash. Vamos a eliminarlo. Vamos a verlos así de forma general nada más. Luego tienes el buscador de Lendrash. Entonces, tú puedes agregar, por ejemplo, si quieres buscar entre los cursos de Lendrash. Puedes agregar este buscador. ¿Qué deseas buscar? Aquí aparece. Bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, aquí si quieres agregarle un texto al botón, si no nada más aparece el proícono. Ah, pero permítame aquí. Necesito previsualizar. Aquí. Hay que previsualizar esta página. Por ejemplo, de aquí buscamos, por ejemplo, no sé, por ejemplo, si le pongo aquí, por ejemplo, y le doy aquí en buscar, me lleva y me muestra el resultado acá. ¿Ok? Para que vean cómo funciona. Vamos a agregar acá más. Tenemos, por ejemplo, la categoría de cursos. Esto me muestra solamente las categorías de los cursos que tenemos. Por ejemplo, ahorita nada más tengo una categoría que se llama tecnología. Entonces, me dice que tengo 15 cursos en esta categoría. Y puedo poner aquí una imagen, si así lo deseo. De forma tal que cuando den clic aquí, me llevará a la página con todos los cursos que pertenecen. En esta categoría. ¿Ok? Ok. Después vamos a ver otros más. Por ejemplo, ahora vamos a agregar este que se llama. Vamos a ver. Este. Curse instructor. Me va a mostrar los instructores y cuántos cursos tienen. Por ejemplo, para poder mostrarlos en la página. Por ejemplo, aquí voy a la parte de cursos. Aquí ponemos el nombre. Ponemos, por ejemplo, la habilidad en lo que se especializa y cuántos cursos tiene. Y aquí podemos cargar una imagen. Por ejemplo. ¿Ok? Ponemos el enlace a la página de perfil y el enlace a la página de categoría. Entonces, tú puedes poner, por ejemplo, una variante, por ejemplo, a una variante de la de cursos que teníamos anteriormente. Donde aparece la fotografía y más información sería esta. ¿No? Es un poco más resumida. Nada más nos va indicando, pues, qué profesores tenemos y cuántos cursos tienen. Vamos a darle clic aquí. Agregamos acá. Bueno, estábamos en Curse Instructor. ¿Ok? Section. Es para agregar una nueva sección. Esta es muy parecida a la que acabamos de ver ahorita ya, anteriormente. Esta lo que hace es que te genera una imagen aquí y una imagen acá. ¿Ok? Es una imagen de una sección. La diferencia que tiene principalmente es esta. Que aquí tiene una imagen y acá tiene otra. Bueno, este lo vamos a borrar. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, Teacher, que es la que les comentaba precisamente hace ratito. Tiene aquí para cargar profesores, podemos buscar otras columnas, pones la imagen del profesor, pones el nombre, el puesto, y un enlace a una página de él y sus redes sociales. Es la que explicamos anteriormente. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? TV en Calendar. Bueno, también ya la vimos en la página de inicio, pero vamos a explicarlo. Simplemente lo que estás poniendo es, bueno, cuántos eventos quieres que se muestren. ¿Ok? ¿A partir de qué fecha? Bueno, a partir de tal fecha o de tal persona. Porque ahorita lo estamos haciendo por la fecha. ¿Ok? Pero, y aquí el título sería, por ejemplo, eventos próximos. Entonces, la mayor parte de los eventos que vimos estaban para el siguiente año. Por eso aquí no aparecen. Pero bueno, si yo le pongo que los quiero por autor. A ver, vamos a ver si aparecen. Creo que no aparece ninguno. A ver, fecha publicada. Por título. Orden aleatorio. Por ejemplo, aquí en orden aleatorio ya me alcanzan a salir algunos. Si se fijan, miren, la fecha de la mayoría está hasta el 2021. Por eso no me aparecía ninguno por fecha. ¿Ok? Pero bueno, igual, ustedes lo arrastran. Van a aparecer aquí los próximos eventos. Y bueno, simplemente será cosa de aquí en el estilo de que vayan personalizándolos. Como lo hemos estado viendo hasta ahorita. Vamos a darle clic aquí. Y vamos a seguir avanzando. Antes de que se nos haga tan largo este video. Ok, estamos aquí. ¿Ok? Sigue el testimonial. Para dar testimonios. También ya lo vimos. Pero bueno, brevemente vamos a explicarlo. Funciona de la siguiente forma. Aquí hay varios estilos que puedes seleccionar. Lo acabamos de ver en la página de inicio. Y aquí seleccionas el nombre, supuesto y pues lo que él dijo. ¿Ok? Y aquí nada más seleccionas una fotografía. ¿Ok? Para mostrarla. Por ejemplo, este sería el primero. El nombre, está supuesto y está lo que dijo. Y aquí hacemos lo mismo con esta de acá. Y con esta de acá y así. Puedes agregar. Depende de todos los que quieras agregar. Puedes agregar todos los que tú desees. ¿Ok? Ya lo vimos. Así que bueno, no. No va a ser necesario que lo manejemos. Igual, esto puedes. Si son muchos, puedes manejarlo como un slider. Para que vayan desplazándose. A que aplicas o defines cuánto se van a mostrar a la vez. Y lo que ya también ya explicamos anteriormente. Bueno, seguimos. Como puedes ver, muchos ya los acabamos de ver. Ahorita que estamos explicando cómo configurar. Cómo editar las páginas. Blog post. Esto es para mostrar las entradas del blog. ¿Ok? Pues aquí igual tenemos las entradas del blog. Tenemos aquí diferentes estilos para mostrarlo. Podemos limitar aquí a que aparezcan las que sean. Depende del estilo. También lo vimos en la página de inicio. Vamos a ver cómo cambia. ¿Ok? Ideal para crear, para mostrar un blog de forma rápida. Puedes personalizar aquí, agregar un título, quitar título, meta, contenido y dar el formato. Como tú desees. Y bueno, estos son demasiados. Voy a, voy a, voy a, voy a dejar el primero. ¿Ok? Este para, para que me deje, no me deje mucho espacio acá abajo. Daremos clic encima, seguimos. Estamos en blog post. Luego, Google Product es para mostrar productos de la tienda. ¿Ok? Si no quieres utilizar los bloques por defecto. Eso también te va a permitir, por ejemplo, tanto con la de, con la de eventos, como con la de, con la de productos. Si tú no quieres, si tú no quieres usar este diseño que viene por defecto que configuramos. Que si tú no quieres usar este diseño, por ejemplo, de la tienda que viene por defecto. Ese es el que te maneja el tema. Si tú quieres crearla con Elementor, bueno, te puedes venir acá y puedes agregar aquí con Elementor. ¿Ok? Aquí puedes verlo. ¿Ok? Entonces puedes seleccionar aquí, este, cuántas columnas quieres mostrar. Vamos a ver, se nos meten unas tres columnas. Para que no queden tantos. ¿Cuántos cursos van a mostrarse? ¿Ok? Este, el orden. Si van a estar en forma de carrusel. Y la información que quieres que se muestre. Por ejemplo, aquí tenemos el precio, Review, el nombre del instructor, el nombre del, la imagen del instructor, etc. ¿Ok? Como esto es para tienda, pues, como esto es para una tienda, pues, como estos son para productos, pues, puedes aquí deshabilitar algunos que no ocupamos. Dejaré solamente el precio. ¿Ok? ¿Ok? Algo así. Pero igual puedes personalizarlo como tú quieras. También acá en estilo, pues, puedes personalizar toda la parte del formato. ¿Ok? Aquí puedes establecer cuántos quieres mostrar. ¿Ok? ¿Cuántos quieres mostrar? Aquí, nada más ten cuidado con esto. Aquí dice cursos, pero realmente esto se refiere a los productos. ¿Eh? Te pueden aparecer cursos si haces lo que yo hice, para integrar con Qcombras. Si haces esto, pues, si serán cursos. Bueno, vamos a seguir acá. Seguimos con... Estamos aquí. Vamos a ir aquí al countdown, que es para una cuenta atrás. Una cuenta atrás. Igual estableces hasta qué fecha va a ser la cuenta atrás. Y ya estableces qué quieres incluir. Días, horas, minutos, segundos. Cuando termine la cuenta atrás, ¿qué va a pasar? Pues, meter un mensaje o hacer que te redirija. ¿Ok? Y aquí puedes cambiar las etiquetas para que no estén en inglés. Días, horas, minutos, segundos, para que no estén en inglés. Y acá, pues, le das el formato con los estilos correspondientes. Vamos a ver. Estamos aquí. Bueno, video pop-up. Este también está bastante interesante. Es para mostrar un video, pero en un pop-up. ¿Ok? Por ejemplo, es este. ¿Ok? Primero hay que ver que tenemos ocho estilos distintos. Puedo darle clic encima. Y vas a poder ir viendo que el botón va cambiando. Por ejemplo, este te lo muestra así. Este te lo muestra así. Ok. Depende ya de cómo lo quieras incluir tú. Ok. Aquí puedes cargar alguna imagen. Y aquí pones la URL del video que quieres que te reproduzca. Ten en cuenta que aquí, pues, puede ser un video de YouTube o puede ser un video de Vimeo. ¿Ok? En la parte de abajo puedes hacer que autoplay, que se repusca de forma automática. Y si no, pues tendrías que dar clic aquí. Se abre el pop-up y ya empieza a reproducirse. Bueno, seguimos. Un carrusel de imágenes. Ok. Aquí puedes seleccionar, pues, los respectivos logos. Por ejemplo, vamos a utilizar... Vamos a agregar este. Sería un logo. Aquí pones el título. Y aquí el enlace a donde quiero que me lleve. Y acá puedes agregar más. ¿Cómo les digo? Bueno, este se llama carrusel de imágenes, pero donde más se suele utilizar precisamente es, por ejemplo, para hacer un carrusel de logotipos. ¿No? De nuestros clientes, por poner un ejemplo. Puedes agregar aquí todos los que tú quieras, ponerles el título y el enlace. Y aquí puedes establecer si va a ser un slider o no. Y en las opciones de slider son las mismas opciones que ya hemos estado viendo. ¿Ok? Pues, básicamente, un carrusel para que vayan cambiando aquí imágenes. Repito, donde más se utiliza, al menos donde más lo utilizo yo, es para hacer un carrusel con los clientes del sitio. O con los clientes de la empresa. ¿Ok? Bueno, me faltan un par para terminar. El de WPFORM lo vamos a ver un poquito más para adelante. Cuando veamos los formularios. Ahorita vamos a centrarnos nada más en este último. Que se llama Selection Tile. Que es para agregar títulos. Recuerden, yo agregué títulos con textos sencillos. Pero este es un bloque muy interesante para agregar títulos. Porque puedes meter aquí un título. Y aquí un subtítulo. ¿Ok? Puedes agregar hasta imágenes aquí. O íconos. Y acá tienes diferentes estilos. Cinco estilos distintos de títulos. Para que puedas seleccionar el que te guste. ¿Ok? Este es uno. Este es otro. Este es otro. En función del que te haya gustado. Pues simplemente tienes que rellenar aquí el título. El subtítulo. Aquí. El enlace si quieres que te lleve a un lado. A una página. El enlace para el subtítulo. Si quieres que te lleve a un lado. Cuando das clic aquí. Y el estilo para personalizar prácticamente todo. ¿No? Fuente. Color. Y demás aspectos que hemos estado viendo. Bueno. Me quedaría nada más el W Perform. Pero repito. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces. Pues quería que vean estos bloques. ¿Ok? Si tú trabajas con Elementor. Esto es muy importante. Sobre todo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante estos bloques? Porque bueno. Como ya expliqué. Por defecto el tema. Te va a formatear los eventos. El blog. La tienda. Y los cursos. Si tú no quieres quedarte con este diseño. Tú puedes crear una página. Y puedes. Esa página. Utilizar estos bloques. Y aquí tienes mucho más control. Para personalizar. De lo que te da. Dubin. En la configuración del tema. Entonces. Por eso es que son. Se hacen tan importantes. Veamos ahora. Lo que tiene que ver. Con el formulario. Con el manejo de formularios. ¿Ok? Aquí. Se supone que vamos a meter un formulario. Ok. Para esto. Vamos a. Vamos a venir acá. A la parte. A la parte de administrativa. Vamos a movernos. El plugin que se maneja para formularios. Aquí se llama WPForms. Así que vamos a ver aquí. Donde dice todos los formularios. Y. Nos dice que no tenemos ningún formulario. Así que tenemos que crear uno. Vamos a. Clic. Añadir nuevo. Y se va a llamar. Contact. De hecho. Una de las cosas más interesantes. Que tiene WPForms. Es que. Trae plantillas. Ok. Entonces yo voy a crear. Un formulario de contacto simple. Le damos aquí. En crear un formulario de contacto simple. Y. Bueno. Aquí tengo todos los campos que puedo agregar. Como puedes ver son muchísimos. Tanto estándar. Como. Un poco más avanzados. Y. Hasta. De pago. Para hacer por ejemplo. Para vender productos directamente desde el formulario. Es un plugin muy interesante. Este va a ser el formulario. Lo voy a dejar así tal cual está. Por defecto. Voy a darle aquí donde dice guardar. Ok. Es un formulario de contacto. Listo. Entonces ya que le de aquí en guardar. Vamos a darle en la X. Ya tenemos el formulario de contacto. Ahora. Aquí en la página de contacto. Voy a darle donde dice editar con Elementor. Aquí vamos a traducir por ejemplo. Este de aquí. Que diga por ejemplo. Escríbenos. Y este es el bloque de. Y bueno. Este. Si ustedes se fijan. Este es para meter un formulario. Pero este es mediante shortcut. Este no lo queremos. De hecho. No. Ni siquiera lo necesitamos. Ok. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar aquí. El bloque. De los formularios. Que está acá abajo. Vamos a ubicar. Aquí está. Es este. Que se llama doble perform. Lo agregamos aquí abajito. Este que seleccionamos el formulario. Es el de contacto. Y aquí está ya. Puedo quitar por ejemplo el título. Para que no aparezca así. Y la descripción. Para que quede solamente el puro formulario. Y aquí está. Vamos en actualizar. Y tenemos listo. Nuestro formulario. Ahora. Una cosa. Antes de concluir. Que se me estaba pasando. Ya tenemos el formulario. Pero que va a pasar con el formulario. Ok. Porque aquí no nos dice. Bueno. Tengo que venirme para acá. Vamos a ir nuevamente. A la parte de doble performance. A ver. Vamos a ubicar. Aquí. Doble performance. Todos los formularios. Vamos a editarlo. Ok. Vamos a ir aquí a los ajustes. Los avisos. Avisos por defecto. Por defecto. Esto es importante. Se va a enviar todo. Al correo electrónico. Del administrador. Ok. Pues sí que tiene que ser un correo real. Porque ahí te van a llegar. Cada vez que alguien rellene el formulario. Te va a llegar con este formato. El aviso. Y ahí podrás ver. Lo que cada usuario. Que rellena el formulario. Te agregó. Ok. Pues nada más para señalar esto. Entonces vamos a ver aquí. Para salir. Y pues básicamente eso sería todo. De esta forma ya tenemos aquí el formulario. Listo. Vemos ahora una introducción general. A cómo funcionan los eventos. Ok. En nuestra academia línea. Puede que necesitamos. Necesitamos tener eventos. Para ello. Aquí vamos a ir aquí donde dice eventos. Y vamos a tener aquí. Pues muchas opciones. Ok. Voy a explicarlo yo de forma muy general. No es ni pretende ser un curso completo de este plugin. Entonces bueno. Qué es lo que. Cómo es que va a funcionar. Normalmente lo que tienes que hacer. Es establecer. Primero. Aquí. Dar de alta por ejemplo. Los locales. Los locales. Es la ubicación. Donde se va a llevar a cabo. Cada evento. Por ejemplo. Aquí tenemos estos que vienen por defecto. Puedes agregar uno directamente. Dando clic aquí en añadir nuevo. Y estos luego se pueden visualizar en un mapa. Por ejemplo. Pones aquí el nombre. La descripción. La dirección. Ciudad y demás. Para poder. Para que pueda aparecer. Dentro. Para que pueda. Aparecer allá. Ok. Entonces metes toda esta información. Y listo. Repito. Esto es. El lugar en el que se va a llevar a cabo un evento. Si nada más tienes por ejemplo. Unas oficinas. Pues aquí las agregas. Y listo. Luego los organizadores. ¿Quiénes son los que están organizando el evento? Ok. Igual puedo darle clic aquí en dice nuevo. Título. Descripción. El teléfono. La web. Y listo. Ok. Fíjate como todo. Absolutamente todo. Tiene estas opciones. Que ya las he explicado anteriormente. Sobre Dubin. Para la cabecera. La imagen de fondo. Y el color de fondo para este elemento. Bueno. Entonces esto es para el organizador. Vamos nuevamente aquí. A donde están los eventos. Bien. Finalmente después de eso. Puedes crear categorías. Las categorías te van a permitir agrupar los eventos. Ok. Por ejemplo yo podría tener. Si es una escuela. Podríamos tener. Por ejemplo. Eventos sociales. Eventos académicos. Por poner un ejemplo. Ok. Vamos a agregarlos. Eventos sociales. Aquí los agregas. Eventos académicos. Ok. Después de esto. Lo que vamos a hacer es. Bueno. Vamos a ir otra vez al apartado de los eventos. Y vamos a agregar. Uno. Nuevo. Bueno. Aquí puedo darle en eventos. Para que veas los que ya están. Que se han agregado. Con la información demo. Entonces para agregar. Uno nuevo. O mejor voy a hacer una cosa. Mejor en lugar de. Crear uno nuevo. Vamos a editar uno. De esta manera. Básicamente es lo mismo. Voy a darle aquí a editar. Para que veas que información. Se tiene que registrar. Cuando das de alto un evento. Ok. Entonces tienes que poner. El título. Una descripción del evento. De que va a tratar. Quien va a participar. Etcétera. Luego vas a poner. Cuando termina. En la fecha en la que inicia. Y la fecha en la que termina. Si el evento dura todo el día. Pues aquí marcas. La ubicación. En que. En que ubicación. En las que ya creamos. Va a aparecer. Si quieres que aparezca en el mapa. Y quieres que aparezca. Que se enlace en el mapa. Quien es el organizador. Que lo va a crear. Puedes poner una URL. Para el evento. Si va a costar. O sea porque luego puedes incluso hasta vender entradas para esto. Pero bueno. Si va a costar el acceso al evento. Aquí lo pones. Principalmente. Bueno y acá abajo. Pues tenemos. Este. Las categorías. Bueno. Quien va a poder. Si se van a poder. Si quiero deshabilitar registro. O sea que no. Que nadie se pueda registrar al evento. Nada más lo puedan ver. Que solamente puedan entrar usuarios registrados. Puedo limitar la cantidad de personas que pueden ingresar. Y puedo hacer que deje de estar disponible el registro en una determinada fecha. Ok. Y acá tengo shortcuts para mostrar. Bueno. Básicamente es esto. Aquí se pone la imagen de lo que sería el evento. Y acá se ponen las categorías. ¿No? Y listo. Lo actualizar. Y de esta forma vas a irlos agregando. Recuerda como lo hemos visto. Que tienes dos alternativas. Ya que agregaste todos los eventos. Tienes dos opciones. Si quieres usar la configuración que te da el tema. Aquí ya vimos que puedes usar la vista calendario. Para que se vea en forma de calendario. O la vista de lista. Nada más. Depende de la que te guste. Si quieres crear el tuyo. O si quieres crear una página especial. Donde agregarla. Pues acabamos de ver los bloques. Los bloques que tiene Dubin para Elementor. Bueno. Usas el bloque correspondiente. Que es el bloque de eventos. Y lo configuras. Y listo. Entonces de esta forma es como vas a configurar los eventos. Y como lo vas a mostrar. Antes de despedirme. Quiero invitarte a davidivisa.com En donde si te suscribes a la zona premium. Ya sea con el plan mensual. O con el plan anual. Tendrás acceso a una amplia variedad de cursos. Sobre marketing digital. Y wordpress. Todo con soporte para dudas. Y también. Con la posibilidad. De que puedas descargar. Todos los plugins y temas que utilizamos en los cursos. Para tus proyectos personales. Este es tu panel de administración. Para cuando entres. Puedes ver. Tenemos mucho contenido. Para que te suscribas. Y puedas obtener. Todos estos beneficios. Si te gustó el video. Dale me gusta. Y compártelo. Te invito a suscribirte. Para que YouTube te avise. Cada vez que publicamos. Un nuevo video. Finalmente te invito. A que uses la caja de comentarios. Para que puedas comentar. Tus dudas. O sugerencias. Sobre nuevas clases. O cursos. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.